Bueno, nomino a Call of Duty como peor juego del año, al contenido del podcast también como peor contenido del año también, nomino el comentario de Daga como de lo peor de este comienzo de año, ¡pues te rajo! ¡Suscríbete al canal! 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 El contenido principal, donde hoy comentaremos nuestras primeras impresiones sobre el remake de Resident Evil 2, las últimas novedades relacionadas con el modo online aún en beta de Red Dead Redemption 2, y también hablaremos de las posibles consecuencias de Bungie que adquiere los derechos de Destiny desvinculándose de Activision. Y vas a decir desechos... ¡Casi! En la sección del análisis traemos dos lanzamientos, Earth Defense Force 5 para PS4 y el esperadísimo Tales of Vesperia edición definitiva para PS4, Nintendo Switch y PC. Así que como siempre están... Y Xbox One también, bueno, sí, en el futuro. Y como siempre están conmigo Armando... ¡Yepalé! David... ¡Yepalé! ¡Yepalé! Yepalé. Que por cierto, David Yepalé tiene ya Twitter, ¡cuento de Twitter! ¡Aplausos ahí! Arroba ThunderPaint7, lo podéis seguir en Twitter. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal el año nuevo y cómo hemos empezado el año? Aparte de con la gripe. ¿Todo bien? Bien, sí. Sí. El único... El único sano eres tú, ¿no? Los demás estamos todos jodidos, tío. Muy jodidos. Es que yo vivo permanentemente, creo, Catarro. Sí. Bueno, antes de empezar con la previa recordamos antes las redes sociales, para que no te pierdas, más nada, y si no estás suscrito o todavía no nos sigues, no sé qué estás esperando. Así que, nos puedes encontrar en Twitter como arroba strikegames2010 y en YouTube como strike-games. Bueno, comenzamos con la previa de este primer programa de 2019. David, ¿qué me traes, David? Bueno, pues... Sí, la primera noticia es referente al Days Gone, que una noticia cuanto menos curiosa, porque comentó aquí un desarrollador de Cyber Interactive, que no sé si conocéis qué desarrollador es esta, son los de Timeshift y creo que también colaboraron de alguna forma con la Halo Master Chief Collection, ¿no? Me parece. No, no, hicieron el remake del 1. Ah, el remake del 1, eso sí. Es verdad, es verdad. Bueno, pues lo que comentó este estudio es que cuando se enteraron de la existencia de Days Gone, cuando os acordaréis en aquel E3 que Sony presentó el juego con la demo aquella que salían tantos zombies y tal, pues ellos se ofrecieron a Sony para decirles de hacer un modo multijugador online y Sony les rechazó, básicamente. O sea, porque Sony les dijo que ellos no tenían pensado incluir un modo online. Y luego comentaron también, o sea, un ejecutivo de Sony comentó que aunque el 2018 haya sido un año marcado por Fortnite, que las experiencias para un jugador como God of War, Spiderman, Detroit o Astrobot para VR, que todavía tienen mercado. O sea, que según Sony parece que van a seguir centrados en el modo jugador. O eso, porque no se esperan mucho más de Days Gone. Mucho desarrollo, mucho sonido, o sea, mucho ruido y después igual la cosa no es tanto lo que parecía, ¿no? Es que el juego ya lleva su tiempo en desarrollo, o sea, a ver, yo no sé hasta qué punto, es que habría que ver exactamente cómo es el planteamiento del juego. Yo aún no lo tengo 100% claro, entonces no sé si encajaría ahí un online de algún juego. No, pero ya te digo que cuando lo probé en Madrid ni de coña. Cabo online ahí. Porque, ¿qué podría ser? Claro, ¿qué podría ser? Como una especie de los Left 4 Dead, ¿os acordáis, no? Un rollo así, tapando hordas. Pero es mucho más survival. Claro. Y narrativo. Sí, coge mucho recurso, todo rollo. Y yo lo que probé... Claro, dije aquí en su momento que no me acabo de... No sé, lo veía muy verde. No sé cómo es el juego, pero en un cooperativo yo ni online no lo veo. Bueno, podéis decir un poco horda o una mierda así, pero creo yo que... Bueno, ya veremos qué ocurre con Days Gone. Si vosotros, los oyentes, sabéis algo o queréis compartirlo, sabéis que tenéis los comentarios en iVoox. Podéis comentarnos cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de conjetura que tengáis al respecto. Pasamos a la siguiente noticia con Black Desert Online, porque ya tiene fecha de lanzamiento para Xbox One. Pues sí, ya iba tocando que pusieran fecha porque hace muy poco creo que fue la venta cerrada. Y bueno, el juego ya saldrá el 3 de marzo de este mismo año. Y en tres ediciones, la Standard Edition, la Deluxe Edition y la Ultimate Edition. O sea, la Deluxe Edition y la Ultimate te dan más puntos así para comprarte más cosas y todo de equipo y todo eso para chetarte al personaje en sí. Y bueno, pues ahí están los usuarios de Xbox One, la S y la X por andar teniendo sueltas a este RPG Massive Online. Que la verdad es que tiene buena pinta al menos en los combates. Muy bien, pues veremos qué ocurre al final con este Black Desert Online y sus diferentes ediciones. También tenemos otra noticia respecto a que FromSoftware trabaja en dos nuevos proyectos. David. Sí, pues la compañía está ahí acabando el desarrollo de Sekiro, que ya sabéis que sale ahora en marzo, el 22, me parece. El 22 de marzo. Y entonces nada, comentaron también que estaban trabajando ya en sus dos próximos proyectos. Y no comentaron básicamente. El propio Mizayaki comentó en una entrevista que ellos ya están trabajando en sus dos siguientes juegos, pero que no tienen ningún detalle que dar de momento porque aún están muy verdes y según vayan tomando forma. Bueno, la gente, pues nada, poco más que decir, la verdad. La gente ahora está especulando si podría ser alguno Bloodborne 2, Dark Souls 4, un Armored Core o algo nuevo para VR, que ya sabéis que hicieron el de la cine este que analizamos aquí en el podcast. Así que eso es todo. Pues entonces pasamos a la siguiente noticia con que Warner Bros. Interactive anuncia Hitman HD Enhanced Collection. Sí, pues hoy mismo además, hoy salió a la venta este recopilatorio de Hitman, que incluye Hitman Blood Money y Hitman Absolution, los dos para PlayStation 4 y Xbox One. Se puso a la venta hoy, exclusivamente en formato digital y nada, o sea, entre las novedades están pues que el juego funciona a 4K en las dos plataformas, a 60 frames por segundo y que en el caso de Hitman Blood Money se han hecho cambios a nivel jugable. Yo, la verdad, todavía no he podido investigar mucho. Tampoco no han soltado ningún trailer ni nada, o sea que no estoy muy al tanto exactamente de qué mejoras trae, pero parece que el Blood Money, que era sin duda el que más mejoras necesitaba en ese sentido y más cambios, es el que más han implementado cosas nuevas. Y nada, o sea, luego es un simple remaster, ¿no? Pues mayor detalle de resolución, texturas y dicen que han cambiado también un poco la iluminación. Y bueno, a mí lo que más me escama de esto es el precio, porque cuesta 50 euros, o sea, me parece muy caro. Una salada. Sí, me parece que se les ha ido de las manos con el precio, porque no sé, además que han metido el Blood Money, faltaban ahí el Hitman 2 o el Contracts que estaban en los recopilatorios HD que salieron en la pasada generación y ya que pones solo el Blood Money, aunque metas el Absolutium, que por cierto es el Hitman más vendido de la saga y de los menos queridos, curiosamente, pero ya que pones estos dos, no sé, 50 euros, yo lo habría puesto por 20 o 30 como mucho. Así que yo lo compraré porque soy muy fan de Hitman, pero cuando esté ahí a 10 euros de rebaja. Ah, entonces es que los necesitas. Lo necesito. Bueno, recordamos también que Hitman en su último juego por episodios también tuvo un precio bastante desmesurado y la gente se quejó también muchísimo. O sea, parece que es una práctica habitual con Hitman. Pero en el caso de ese Hitman, al menos, o sea, el problema es que cuando salió, salía muy corto de contenido y tenías que ir esperando un año hasta que estuviera completo, pero por 60 euros lo que ofrecía, me refiero, estaba bien, ¿no? Porque era, aunque fuera por partes y lo acabas teniendo entero, pues no era mal precio. Pero aquí ya digo, o sea, dos juegos que en el caso de Blood Money ya son juegos que ya tienen un montón de años, no sé, por 50 euros me parece que se les ha ido bastante la noche, la verdad. Y coincidimos todos en que, ¿cuál creéis que de la saga Hitman ha sido el mejor? Para mí, el Blood Money y el último, el Hitman 2, que salió a finales del año pasado. Y este juego te encantó, sí. ¿Sí? ¿Armando, opinas lo mismo? Sí, no sé, no sé, no sé, no sé, me mate tampoco especialmente, pero pienso como David. Sí, yo también me quedo con Blood Money como uno de los más chulos hasta el momento. Ya habiendo visto lo nuevo de ahora, que tampoco está mal, pero... Blood Money es mi favorito, o sea, pero por un tema de nostalgia y tal. Pero sí que es verdad que son juegos que ahora envejecieron bastante, son bastante duros de jugar. Sí, yo también he apuntado más o menos también al tema de la nostalgia, porque las mecánicas, la manera de jugarlo... Era otra época, era otra historia. Bueno, vamos a la siguiente noticia, porque Team Ninja retrasa dos semanas el lanzamiento de There Are Alive 6. Raiko, ¿qué me cuentas? Pues bueno, que yo creo que era esperable, sobre todo por el tema de todo lo que sale ese mes. Y que creo que The Are Alive, por desgracia, y porque la saga que me gusta mucho se va a pegar una hostia de hordago. Entonces supongo que querrán minimizar lo máximo la hostia que se va a meter y la ha movido un poco. Igualmente, creo que sale a la vez que el metro, ¿no? Que el lance. Iba a salir, ahora sale la primera vez. Quiero decir, salía cuando tal y ahora sale el 1 de marzo. Iba a salir a mediados y de febrero. Yo creo que es el retraso por eso, básicamente, porque el juego necesita moverlo para que rascara alguna venta. Todo lo que está alrededor de esta entrega no lo veo yo, que es una pena. Pero yo tampoco creo que el retraso este le vaya a beneficiar mucho, la verdad. No, no, no. Porque el marzo también coincide con unos cuantos pesos pesados. Sí, con Division 2 cerca ahí. Es complicado. Por ejemplo, uno que no espera a nadie. Por ejemplo, así. Y para hacer un pequeño avance sobre algunas de las novedades de The Are Alive 6, ¿se ha conseguido...? Nada. Simplemente es como una actualización más del juego anterior y poco más. ¿O estamos hablando de algo un poquito más reformado? Hombre, lo han querido hacer más serio con el tema de... La vestimenta. De la vestimenta, sobre todo, ¿vale? Porque antes, desde que se marchó el único que hacía juegos buenos allí, el Team Ninja, pues han decidido más a seguir lo que tenían de base desde el 4 y hacerlo más picantillo, más... como quieras llamarlo. Y ahora parece que han dado un giro ahí con eso. Claro, las tías salen tapadas hasta el cuello. Directamente, o sea, no hay un 3 menos medio. Jugablemente, yo no creo que todos muchos cambios. La saga viene siendo igual desde el 3, ¿vale? Tampoco le hace falta. Yo creo que The Are Alive lo bueno que tiene es que es un juego que se distancia mucho de otros juegos en 3D. Yo seguramente lo comparé, todo muy claro, porque es una saga que me encanta, pero... De Augur un futuro, ya viendo juegos grandes, como Sacalibur, etc. Que ha vendido bien, pero tampoco hay una epilepsia o una locura. No creo que este se vaya a vender bien, ¿eh? Sí, y yo... Creo que va a ser el último DOA que vamos a ver en tiempo. Yo quería comentar una... Sí, que acaba de salir la noticia de que hoy ponen en el PlayStation Network la beta online de este juego. Del The Are Alive 6. O sea, que si alguien lo quiere probar... Charlie, ¿qué está diciendo? Bueno, pues ahí tenemos entonces la última información actualizada sobre The Are Alive 6. Veremos qué ocurre con esto de la beta. Os informaremos más adelante. Siguiente noticia, David. Bioware explica el Endgame y el contenido post lanzamiento de Anthem. Pues sí, Anthem, que es otro, como decíamos antes, de los pesados que salen ahí en febrero. El 22 de febrero lo tenéis. Y Bioware querió así aclarar un par de cosas. Ya sabéis que el juego estuvo en una... Si no me equivoco, fue una beta privada, ¿no? Me parece. En la que la gente pudo jugarlo y tal. Y bueno, las impresiones son bastante buenas por lo que se está diciendo. Pero también hay dudas, ¿no? Alrededor del juego. O sea, respecto al contenido que va a tener. Las horas que vas a poder darle. Que si los contenidos descargables y tal. Y entonces Bioware, pues, quiso arrojar bastante luz sobre este tema. Y aclarar un poco el Endgame, ¿no? Que ya sabéis que el Endgame es una cosa importantísima en los juegos de este tipo. Por ejemplo, pues, yo que sé. En el caso de The Division o de Destiny. Que son juegos que siguen así un poco el tema este de añadir que una vez te lo pasas puedes seguir mejorando el personaje o desbloqueando cosas o haciendo misiones y tal. Y lo que comentó Bioware, en el caso de Anthem cómo va a funcionar esto, es que va a ir por una cosa que llaman ellos contratos legendarios. Que son unas misiones dinámicas y repetibles que te llevarán de un lado a otro del mapa completando objetivos. Y que son muy complicadas y que, básicamente, lo que ellos dicen es que lo que es el juego base, o sea, lo que es las misiones principales, que son como una especie de entrenamiento para ponerte a prueba contra estos contratos legendarios, ¿no? Eso es lo que han comentado. Y eso es respeto al Endgame. Y luego, respeto al contenido post lanzamiento, pues han dicho que no hay pases de temporada. O sea, que simplemente compras el juego y que no nos preocupemos por lo que van a ir lanzando después. Y que todo va a ser gratuito, salvo objetos cosméticos que sí que van a ser ahí previo pago. Así que nada, lancen igual que Star Wars Battlefront 2 o Battlefield V, pues se una a la idea de Electronic Arts de no poner contenidos de pago, o sea, pases de temporada. Bueno, no pones contenidos de pago, pero lo pones. Al final, no pagas por una misión, pero pagas por la capa y el escudo y no sé qué. Al final, no sé yo. Lo que tienen que hacer es espabilar, ¿eh? Porque como sea contenido gratuito, como el Battlefield V, nada más como los mocos. Sí. A ver la ruta, a ver si dan una ruta de lanzamiento, ¿no? Porque con Battlefield V dieron ahí lo que iban a ir lanzando, pero de lancen de momento no sabemos nada. Y hay una cosa que se me olvidó decir, es que del 25 al 27 de enero, los que reservaron el juego van a tener una demo exclusiva. A mí esto me fastía bastante, porque creí que iba a ser una demo para todos, pero no, solo para los que lo reservaron. Pues reservalo, que es una caja más, hombre. Es una cajita. Dale ahí. Y lo que nos gustan a nosotros, las cajas, ¿eh? Nos gusta coleccionar cajas. Ay, ay, 200 megas de potencia. Bueno, yo tengo que decir que no hemos puesto en nuestro contenido de previa una de las noticias que se dieron no hace mucho respecto a Battlefield V precisamente. Y es que no ha conseguido, o sea, le sigue superando en ventas Battlefield Hardline a Battlefield V. O sea, no ha tenido tanta venta esperada como Battlefield 1 la tuvo. De hecho, está muy por debajo, tan por debajo que tiene más ventas Battlefield Hardline que el propio Battlefield V. Es que yo es lo que iba a decir un poco. Sí, eso que acabas de decir creo que lo pasó Raiko por nuestro grupo privado y selecto. Pero sí, sí, sí. O sea, ya se vio porque Electronic Arts ahora mismo cuesta un 50% de lo que costaba hace un año. O sea, ahora mismo Electronic Arts literalmente solo vive de FIFA. O sea, antes se decía de coña que solo viven de FIFA, pero tenían más cosas, pero ahora sí que es así. O sea, si no es por FIFA, Electronic Arts ya estaría fuera de combate o ya la habrían comprado o lo que sea. Yo, de hecho, hasta tengo serias dudas de que hagan conferencia en L3. Está, ¿qué hacen ellos de Aplay? O sea, visto cómo está el panorama, no sé yo. Pero bueno, a ver qué hacen este año con el de Star Wars y todo lo que tienen. Claro, pero es que ¿qué podrían sacar con Star Wars? Pues nada, o sea, lo mismo. Si sacan algo, estamos hablando de un modo online como todos los anteriores y ¿qué podría haber más? Bueno, este juego de Star Wars, claro, lo hace respawn y va a ser enfocado creo que en tema de Jedi y tal. Y creo que va a ser en tercera persona, o sea, va a ser, no va a tener nada que ver con lo que ha hecho EA con la licencia desde que la tienen. Pero bueno, igualmente, es que con Star Wars también la han liado bastante, han cancelado proyectos, han cerrado estudios, no sé. Yo creo que EA es de las peores compañías de esta generación. Comparas con la anterior generación. Oh, rápida, ¿no? Comparas la EA de la anterior generación de Death Space, es que se han cargado mis rosettes también, se han cargado más efectos, es que la han hecho muy mal. Eh, pero te han mostrado un logo de Dragon Age, ¿eh? Ojo ahí. Ojo, es que no, no, no. Mira, a ver, ¿eh? Bueno, vamos a pasar de ese Dragon Age que ha dicho David a Dragon's Dogma Dark Arisen, porque ya está anunciado para Nintendo Switch. Raiko. Llega pronto el juego a Switch. La verdad, pero bueno, nada así, se anunció para este año, para el 23 de abril. Es un juego que obviamente, pues, aunque aquí dudan, me supongo que la Switch tendrá que mover de sobra. Es un juego de la generación 360. Y no creo que lleve las mejoras mínimas que tiene la versión de One y de Play 4. Y a ver, ya sabemos, es un juego que a mí le tengo un amor-odio especial, porque es un juego que está muy, 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 muy bien, pero que siempre le vi el factor de que le falta un cooperativo online. Pensé que con esta edición en su momento, como salió en One y en Play 4, lo iba a arreglar, no se lo metieron, aquí tampoco, entonces, bueno. Es un RPG muy bueno, la gente que no lo haya jugado, tal, o sea, es un juego ya viejo, para mí sí es uno de los mejores de Capcom de los últimos años, con mucho, pero bueno. Sí, su mejor nuevo IP, seguro. Sí, 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 de largo, pero con sus limitaciones, o sea, es un juego que le falta un cooperativo como el comer, y cuando lo jugué, la gente se dará cuenta. Este juego no tenía detrás a gente de My Cry y cosas así, o algo así, los productores, o no me acuerdo quién lo había, quién era el diseñador de este juego. La verdad, yo aún no tengo pendiente de jugar. Sí, sí, sí. Y también estaba la gente de, no te lo diré, de Monster Hunter. Sí, sí, eso. Bueno, pues si no tenemos fecha, ni tenemos nada, sabemos que para abrir, bueno, me habías dicho antes que había fecha exacta, o simplemente más o menos para abrir, se durará de abrir. El 23. El 23, ok, de acuerdo. Vale, pasamos a la siguiente noticia, que es que PlayStation 4 ha vendido 91 millones y medio de consolas. David. Sí, pues una noticia así de hace un par de días, que Sony ha confirmado que PlayStation 4 sigue vendiendo a saco, ¿no? Y han dicho que 2018 ha sido otro gran año para las ventas de la consola, y que vendieron un total de 18 millones en solo un año, y que cuentan actualmente con 90 millones de usuarios activos en PlayStation Network. Y bueno, de estos 18 millones que vendieron durante el 2018, 5,6 millones corresponden al periodo del 19 de noviembre al 31 de diciembre. O sea, la campaña navideña pura y dura y el Black Friday. En ese tiempo vendieron 5,6 millones de Play 4. Y qué más, nada, que en comparación con el año anterior, vendieron 20 millones de consolas en 2017, o sea, que ha bajado un poco, ¿no? Ha bajado 2 millones de consolas vendidas, pero bueno, o sea, yo creo que igualmente... Una borrada igualmente. Igualmente, o sea, es normal que tal y como está el ciclo de esta generación de consolas, las ventas vayan bajando, ¿no? O sea, ya queda poca gente que no tenga Play 4 y la quiere. No, no, eso... Cada vez hay menos gente, claro. Entre eso y la turra que dan por televisión con la PlayStation, me dan una turra tremenda. Entonces, eso, y Sony ha dicho que ellos esperaban vender, pues más o menos esto, o sea, que se cumplieron las expectativas de ventas de ellos. Y aparte de esto, la otra gran noticia es que Marvel Spider-Man también ha arrasado, o sea, lleva vendidas 9 millones de copias, lo cual está muy, muy bien. O sea, es el juego ya oficialmente, el juego de Spider-Man más vendido y el juego de Insomniac más vendido también de la historia. Bueno, ¿y qué más? Ah, nada, pues que estos datos, o sea, estos 9 millones corresponden hasta el 25 de noviembre. O sea, que no se ha contado el Black Friday y el periodo navideño. O sea, que yo creo que ya debe de llevar más de 10 millones de copias vendidas a las piernas, seguramente. Así que, exitazo y seguro que hay secuela, vamos. Y no es nada, no es nada para nada. Vaya tela. Y tricuela. Madre mía, 10 millones, una IP nueva, entre comillas, de Insomniac. Es una locura. Es que, yo me alegro por Insomniac porque Insomniac era un estudio que nunca ha arrasado, o sea, siempre ha estado ahí muy en un segundo plano. Y justamente. A la sombra de Naughty 2, con Ratchet & Clank y estas licencias, incluso con Sunset Overs, tampoco no consiguieron ahí el éxito. Y el primer Resistant, por favor. Nunca veíamos ese juego que es un juego redondo. Es un juego que siempre la gente olvida, no sé por qué, y me parece de lo mejor que esto se acompaña en su vida. Yo me alegro sobre todo por Insomniac y tengo muchas ganas de ver lo próximo que hagan. Por Spider-Man 2. ¿Tú crees? Pues esos de ahí no salen ya, esos van a estar atados por contrato con Marvel y Sony, lo menos 10 años. Ojalá, ojalá hicieran un Sassetor Drive 2. Ojalá. Ojalá. Pero yo creo que ahora mismo no. O sea, Spider-Man 2 es seguro lo siguiente que vamos a tener de ellos. Y tendrá más presupuesto. Y tendrá mucho más tal, va a ser un juego con mucho más seguramente arriesgado incluso que este. Hay que tener en cuenta que Insomniac, a pesar de que haya tenido juegos que no hayan sido un éxito hasta este Spider-Man, la compañía siempre ha permanecido independiente. Siempre ha estado muy vinculada a PlayStation porque las IPs Ratchet y Resistance son de ellos. Y ahora Spider-Man también. Pero siempre han estado ahí de forma independiente que no se han querido vender y no parece que esto vaya a cambiar. Y menos ahora que tienen éxito. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Alien Blackout. Y es que pensábamos que sí, pero no. No es una secuela de Alien Isolation. Y entre todos, me incluyo yo, nos hemos llevado a una gran decepción porque al final resulta que va a ser un juego para móviles, David. Sí, esto ha sido una... Me ha recordado a lo que pasó con el diablo de móvil un poco. Porque sí, sí, esto hace una semana creo, bueno, hace un par de días, antes de que se anunciara, vamos, salió un teaser que salía ahí en las redes sociales de Alien hablando de Amanda Ripley y tal, que ya sabéis que es la protagonista de Alien Isolation. Y entonces muchos ya pensábamos que ya Alien Isolation 2 se iba a hacer una realidad. O Alien lo que sea, pero que fuera una secuela de Isolation con un Creative Assembly, ¿no? Haciéndolo. De hecho, es una cosa que se rumoreaba también para los Game Awards y que al final no ocurrió. Así que me parece... Iba a enseñar ese, según han dicho. Sí, sí. O sea que, vamos, que yo creo que nos podemos ir olvidando de que haya... Podemos olvidar. O sea, de hecho, ayer salió Fox diciendo oficialmente que no tienen ni planeado, ni está en desarrollo, ni tienen pensado hacer un Isolation 2. Es que Alien Isolation no ha tenido el éxito comercial que se esperaba, creo yo. O sea, por eso no lo hacen. Igualmente, aunque haya tenido muy buenas críticas. Y nada, volviendo al juego este, pues eso es un juego de Android Theos que es de supervivencia, de evitar ahí que el Alien te capture y tal, y usando la jugabilidad que permite un smartphone. Y poco más. Y luego lo que acabas de decir tú, que salió Fox a confirmar a Game Informer, les confirmó que aunque el juego comparta a Amanda Ripley como personaje principal, que no está relacionado de ninguna forma con Alien Isolation. O sea, es un juego totalmente aparte y nuevo. Una rosa. Bueno, el camino de las películas de cine últimas. ¿Estamos bien? Sí. Bien acojonados estamos. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, siguiente noticia, chicos. Final Fantasy X y XII, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? XX2 y Final Fantasy XII de Zodiac Age. Ya tienen fecha Nintendo Switch y Xbox One. Sí, estas remasterizaciones que se anunciaron para la Switch y la War, pues ya tienen fecha. La dupla de Final Fantasy X y el XII saldrá el 16 de abril de 2019. Y el 12, pues unos pocos días después. El 30 de abril ahí. Todo está cercano. ¿Y cómo se ve esa expectativa del juego? Bueno, pues se amplían más plataformas, más usuarios y, bueno, la verdad es que Square Enix con Final Fantasy no se esconde y quiere que los jueguen la mayor cantidad de usuarios posibles. O sea, que si sacas una nueva consola tú mismo, también saldrán ahí. Bien tarde, por eso, ¿eh? Sí. Sí, es en la mega. Como no vendan, que luego se quejen. Falta por fijar el 7 y el 9, ¿no? Bueno, el 7 y el 9 también van a salir en la... Bueno, pero supongo que saldrán a lo largo del año, de repente. Además, esos van a salir, creo que seguramente saldrán en digital. Solo, sí. No está confirmado en Switch. No lo hay en play tampoco, o sea, son juegos digitales. Yo siendo un poco fan de Final Fantasy, y os lo digo desde un desconocimiento más o menos ya mediano respecto a un juego como Final Fantasy, me sorprende cómo todavía sigue ahí en el... Está repuntando, siempre está ahí arriba Final Fantasy con todas estas cosas. No sé, yo nunca lo he visto algo... Estos son los más queridos, ¿eh? O sea, del 7 al 10 son los que más han gustado. Bueno, incluso el 12 también gusta en general, o sea, así que bien. Bueno, en fin. Eric Wolpa, guionista de Half-Life y Portal, regresa a Valve. Buenas noticias, David. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver en qué queda todo, ¿no? Pero la noticia... Troleo, ¿no? La noticia... A ver, dejemos ahí que hable, hombre. Sí, a ver, vamos a hablar un poco de Valve, porque... Básicamente lo que ha pasado es que se filtraron así unos correos electrónicos entre varias empleadas de Valve y que al final se ha confirmado, o sea, el propio Game Eagle, ¿no? CEO de Valve confirmó que Eric Wolpa, aunque ha sido guionista de Half-Life 2 Episodio 1, Half-Life 2 Episodio 2 y las dos entregas de Portal, volvió... ha vuelto a la compañía desde... a partir de diciembre dicen que volvió y eso, ha vuelto desde que dejó la compañía en 2017. O sea, que él, no solo él, él y más gente dejó... ha ido dejando a Valve porque Valve es que ya no hace juegos prácticamente, ¿no? Entonces esta noticia, que la noticia de que haya vuelto el guionista, pues ha abierto ahí la veda de la posibilidad de que tengamos una nueva entrega de algo, de algo de Valve, ya sea Half-Life 3, un Portal 3 o lo que sea. Y claro, es que esta noticia viene ahora que Valve está un poco ahí en la encrucijada, por así decirlo, porque Epic Games Store está entrando fuertísimo, o sea, ahora están regalando el... lo diré, el War Remains on Freddy Finch, que es de los mejores indie del 2017 y ya han regalado varios juegos, o sea, y también han anunciado que Ubisoft va a empezar a sacar sus juegos en la Epic Games Store y en Steam ya no los van a sacar, como es el caso de The Division 2. O sea, que parece que las compañías están ahí aliando para joder, vamos a decirlo claramente, a Valve y que despierten y que espabilen. Así que, nada, esta es la noticia, básicamente. Yo espero que hagan algo, o sea, porque no sé qué pueden hacer para atraer a los usuarios de vuelta a Steam. Yo ya lo comenté en el podcast anterior, que la gente no va a dejar Steam definitivamente porque tienen ahí bibliotecas de juegos, pero sí que es verdad que la gente puede comprar sus juegos en otras plataformas y se pueden ir. Y Valve, la única carta y opción que tiene es sacar una de sus IPs que tienen ahí en la nevera desde hace demasiados años. ¿Cuánto sale? Yo tengo una duda. El ser humano, cuando aprende a ir en bici, no se olvida. Puedes pasar cinco años que vas a volver a montar en bici, pero Valve, que lleva la vida sin hacer juegos, ¿vas a ver a hacer otro juego? Esa es la duda que tengo. No, pero se olvidan también, se olvidan hacer juegos, porque es lo que iba a decir. Larry Wolfout ya estuvo en el juego último de Valve, en el Artifact. O sea, esta noticia yo creo que ha salido más que nada para dar un poco de carnaza por el tema de la Epic Store, porque este tío ya volvió hace meses a Valve y está como guionista del Artifact. Y ahora ha salido la noticia hace dos días como para hacer que en Half-Life vuelve. Este tío lleva meses ya en Valve metido. Esa es una cosa que ya me deja loco. De hecho, podéis ver los créditos del propio Artifact y está el tío. O sea, no es algo que sea oculto. Vale, luego lo segundo. Dos cosas. Primero, los juegos que tú tengas comprados en Steam, de hacer party, Valve no tiene ninguna potestad encima de ellos. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana esos juegos también salen en la Epic Store, las compañías pueden hacer como un subida a Microsoft con sus juegos. Es decir, si quieres, podéis pasártelos de Steam a la Epic Store. O sea, no vas a estar atado. Si las compañías no quieren que lo estés. Sí. Vale. Y tercero, Half-Life no es una salvación de nada, porque un juego como Half-Life no lo puedes dejar como exclusivo de PC a día de hoy. Tiene que ser un juego que salga en todos los sitios. Igual que el Artifact también ha salido para salir en móviles y seguramente que va a ser también en consola, seguro. Vale, según la hostia que se meta, pero seguramente Half-Life 3 es un juego demasiado grande como para dejarlo únicamente en Steam, salvo que sea algo provisional o temporal. Vale, y que tampoco va a hacer que nadie vaya a volver ahí porque es un juego como ese, ¿eh? Yo tengo que decir, a ver, primero, lo de la tienda, a ver, los juegos que tienes en Steam, hay algunos que los puedes canjear, por ejemplo, en Goh, si los tienes ya en Steam, ¿sabes? Por eso digo que no hay ninguna herramienta, realmente no te ata, si tú quieres pasar en otra tienda, las compañías quieren, que es lo principal, pero no hay ningún problema. Claro, pero es, a ver, no es el caso de que traspases tan fácilmente tu biblioteca, ¿sabes? O sea, no es como comentábamos en el otro podcast, o sea, no es como en consola que lo tienes todo ahí sí o sí, en un sistema cerrado. Claro, al haber varias plataformas en PC, pues es lo que tiene. Luego, el tema de Half-Life 3, yo ya lo comenté y coincido contigo en que es verdad que sería un pelota, o sea, aunque hayan pasado años, sería un pelotazo, o sea, que se anuncie sería bestial, pero yo creo que contra Fortnite no puede hacer nada, si ellos lo que quieren es que Steam tenga ahora un número de usuarios que se puede equiparar al Epic Games Store que se olviden de eso, o sea, es que ni con Half-Life 3, ni con nada. Half-Life 3, evidentemente, va a ser exclusivo de Steam cuando salga en PC, en PC va a ser exclusivo de Steam, pero seguro que sale también en consolas, estoy seguro de eso. Por eso digo que es que esa acción ya te elimina automáticamente, porque tienes 140 millones de usuarios potenciales que te pueden comprar el juego en consola. O sea, por lo tanto, yo no, o sea, yo creo que damos demasiada importancia a lo que es Half-Life hoy en día, ¿vale? Y Half-Life fue muy grande en su momento, ¿vale? Y si es una saga, para mí, de las 4 o 5 mejores sagas que existen, ¿vale? Pero no tiene esa importancia como queremos darle como para retener gente, ni como para vender a nadie una plataforma ni para nada. O sea, yo recuerdo cuando la gente decía, ay, la Steam Machines, imaginaos que aparte Valve hace una propia y seca el Half-Life, y digo, da igual, porque el Half-Life ya no tiene la potencia que tenía antes, ya no tiene esa fuerza. Valve con las Steam Machines fracasó, incluso lo de Steam Link no acaba de funcionar. De hecho, Half-Life... Se acabó regalando lo de Steam Link, prácticamente. Half-Life nunca tuvo más esa potencia. O sea, Half-Life cuando coexistía con sagas como Halo o como otros shooters importantes, estaba a la sombra a nivel de ventas de un juego como Halo. Bueno, hay dos... O sea, a eso es a lo que me refiero. Pero luego, con los años, con referencia de 5 euros, regalándolo en las palomitas del cine, pues sí, al final puedes tener 40 millones de Half-Life vendidos. Yo no digo que no. Incluso el primero yo tengo en CD de la época y nos dejaron pasarlo también Steam. O sea, no me refiero a eso, pero hoy en día, David, lo recordarás, tú también, la hora Xbox, cuando salió, salió a 50 pavos en su momento, ¿vale? Como un recopilatorio. Sí. Y ahí estaba, o sea, quiero decir que se está dando una importancia como si fuera algo que iba a romper moldes y no. O sea, Half-Life ya en su momento, cuando salió la hora Xbox, ya pasó. O sea, esa moda ya murió. No es que haya pasado. No es una licencia que hoy en día salga y te vaya a vender 5 millones. Si llegas a un millón, ya sería bastante, vamos. Sería una notición y seguramente entre consolas y PC vendería bastante más de ese millón, seguramente, a nivel de tal. Y, joder, es Half-Life. O sea, no es como decir no vale para nada. No, no, por supuesto. Pero que lo que tenemos será de la cabeza como que va a salir y va a ser la quinta venida de Cristo. O me salvo que Valve haga un juego que sea el mejor juego que existe, ha habido por haber. Vale, entonces ya, pues, a callar, pero lo dudo, porque será continuista. Yo, de hecho, creo que antes de Half-Life 3 es más probable que haga un Left 4 Death 3 o incluso un Portal 3. El juego que podría no equipararse, pero sí quitarle un poco de tal a Fortnite sería un nuevo Team Fortress. Vale, porque Team Fortress es una saga que hoy en día sigue siendo de la más jugada de Steam, porque se pesa de los 10 primeros. Pero, pero, ahora es free to play. Y Team Fortress, ahora mismo, que está en juegos como Overwatch, Paladins, que está en juegos de ese estilo, Team Fortress es el padre, es el original y mucha gente juega ese juego. Vale, no digo que sea a nivel de que vaya a quitarle clientes a Fortnite ni mucho menos, pero sí que sería una IP que tendría más fuerza, vale, para hacer algo a nivel de quédate en mi plataforma. Y sí que sería un juego que incluso podrían dejar exclusivo allí porque les daría igual, realmente. Pero es que hasta Counter Strike. Sí, Counter Strike han puesto ahora el Battle Royale este también. Claro, o sea, Counter Strike salió. Fue una basura de proporciones épicas cuando salió a la mente ese juego. Luego, con el tiempo, como le metieron las cajitas y las mierdas y esto y lo otro y tal, pues bueno, mejoró bastante todo el rollo para que la gente se ha fijado, les pican. Y se metieron y como vieron que ya empezaban a tener menos, porque está el Fortnite, está el otro, está el Pug, también, que el Pug no recordemos que en Steam se juega más que Counter Strike, vale, a día de hoy tuvieron que hacer el F2Play y Battle Royale. Las dos cosas a la vez. O sea, imaginaos un Half-Life. Es que un Half-Life hoy en día es inconcebible que pueda hacer nada contra eso. No se puede. Pero el caso del Counter Strike, aún así aún tiene una buena base de jugadores, ¿eh? Tiene base, pero tiene muy buena base. Sí, es muy competitivo. Y eso que la mecánica, tienen las mecánicas que no han evolucionado casi nada, ¿eh? O sea, entre este Counter Strike y casi el 1.6 de aquella, es verdad que ha habido cambio en los gráficos, ¿no? Pero lo que es la jugabilidad es prácticamente igual. Ha pagado mucho, ¿eh? Pero han tenido que remar mucho, ¿eh? Para que este juego triunfara. Sí, sí, sí. ¿Os acordáis cómo salió? Sí, salió en consolas y se la pegó también. Sí, es retro, de hecho, con la One. Yo lo compré en su momento. Todo cuando empecé como One, ¿no? Sí, se la pegó mucho en consolas y solo ha triunfado en PC. Pero, nada, yo, a ver, yo no creo que... El problema que tiene Val para Half-Life 3 es que yo creo que no saben lo que hacer. O sea, es una cuestión de que ellos quieren que hacer un Half-Life que suponga lo que supuso el 1 o el 2 en su día, y lo tienen muy jodido. Ese es el problema que tienen, yo creo. Y yo creo que esa es la razón real de por qué no lo han hecho. Pero, ¿por qué? Si en su día lo que tenían que haber hecho era hacer el episodio 3, que cerrara el argumento, porque eso sí que es lamentable, el final del episodio 2, un final abierto, más abierto, imposible, que tiene el juego y que no lo han cerrado, tenían que haber sacado el episodio 3, pues, un par de años después, o tres años, que supusiera el cierre y la conclusión a la saga, y no dejar eso ahí abierto. Y Half-Life 3, si querían hacerlo o no en un futuro, pues, que no lo hagan, y podía quedar ahí perfectamente, porque igual que Half-Life 1 también es un final que podía haber quedado ahí, también podían haber hecho lo mismo con Half-Life 2 y los episodios. Pero la cagaron, o sea, la cagaron al dejarlo ahí parado todo y centrarse en Steam y pasar del tema de los juegos y solo hicieron Portal 2, vamos. Yo veo más probable que saquen un episodio 3 por contentar a la gente, que eso podría pasar. Sí, pero eso sí que no tiene gusto. A que veamos un Half-Life 3. Eso sí que no tiene gusto. Al uso. Sacar un episodio 3 que sirva de cierre directo. Ya, pero tío, que han pasado más de 10 años, han pasado por pedazos del episodio 2, tío. Sí, pero a ver, entonces ¿qué queremos? Entonces, ¿tú te crees que un Half-Life nuevo de cero va a tener tampoco ninguna repercusión cuando siquiera has dejado cerrado la anterior saga? Ya, pero es que es eso, o sea, tenías que haberlo continuado en su día. Ahora la única opción es hacer Half-Life 3. El problema es cómo haces Half-Life 3, o sea, que lo haces para echar TC Vive o algo así. Ellos yo creo que es lo que quieren, o sea, hacer algo que sorprenda, o sea, cómo pasó en su día con Half-Life 1 y Half-Life 2, ¿no? Que removieron el género de los subs. Ese es el tema. Yo, chicos, no sé qué deciros. Yo lo único que veo aquí es que al final las nuevas plataformas le van a comer la tostada a Valve. Y si ya, bueno, claro. Pero digo que si la única jugada que puede tener Valve es un Half-Life, y llevamos 10 años esperando una tercera parte, que no llega nunca, llegue o no llegue, o esté o no esté, Eric Wolf-Pau dentro de Valve, yo creo que si es una noticia como para aguantar un poquito el hecho de decir seguimos vivos y puede que saquemos cositas en un futuro, no nos abandonéis, está ahí, pero... Se ha filtrado cuando llevaba meses ya en la compañía, la han filtrado porque se interesaba que se filtrara esa noticia, ya está. O sea, yo creo que ahora mismo no había que darle ningún tipo de importancia a esa noticia, te digo, porque ese hombre, ahí estuvo el Artifaz, que ha sido una mierda de juego, ¿vale? Que ha sacado Valve, que de hecho ni te le ha hecho caso. ¿Vosotros sabéis que esos juegos salen en noviembre? No, no. Yo sabía que era ahí, pero es que yo de los juegos de cartas ya... Salen el año pasado ya, y este año sale, a lo largo del año para ellos y Andres han dicho, pero vamos, o sea, ni siquiera la gente que siga a Valve sabe que ese juego salió en Steam, ¿vale? Es que no es un juego para el público, no es un juego para el público potencial de Valve. Bueno, es un juego de cartas que hoy en día todas las compañías hacen uno. Sí, a ver, a Blizzard le funcionó, pero Blizzard... También ha funcionado bastante bien, incluso se corren expansión con historia para el web, ¿sabes? el último de tres... O sea, pero CD Projekt no tenía la expectativa de cargarse. Esto es Valve, chicos, o sea, hablamos de Valve. Claro. Hablamos de la compañía que todo el mundo empecé, la defienda capa y espada. Hablamos de la compañía que ha sido capaz de meter DRM en todas las caras del mundo y la gente no se queja. O sea, ojo, es que es eso, yo creo que mucha gente no se acuerda, y Dalga se acordará, que es... y David, que son de Mi Quinta, que en su momento todos estamos. Yo también, que yo me compré Half-Life 2 el día que salió, y no tenía nada. Yo me compré el primero, que era aquella, no había Steam, no había nada, y llegó un momento que te mandaban instalar una aplicación, que no había tienda, no había nada, con la que tenías que ejecutar el juego en el PC. Si no, no podías jugar. Bueno chicos, perdón, pero para concluir, porque nos estamos yendo un montón por las ramas con Half-Life, tenemos un tema muy extenso con él, y de hecho podríamos hablar más adelante, pero para concluir, la noticia que hemos estado comentando, y que se nos ha, digamos, alargado prácticamente a un off-topic de Half-Life, una conclusión chicos. Yo la conclusión es básicamente que sí, que está bien, y que puede haber un pequeño rayo de esperanza, pero que yo no espero, yo ya no espero nada de Valve, o sea, ya sabes, ya no tengo ninguna expectación, ni ningún hype por ellos, al menos han tenido la decencia, de no haber anunciado oficialmente Half-Life 3, o sea, nunca lo han anunciado oficialmente, a diferencia de Square Enix, con el rime del Final Fantasy, que nos seguimos esperando como idiotas, pero eso, básicamente, o sea, yo no espero nada de Valve, y si me tienen que sorprender, que me sorprendan, pero ya hype por ellos no tengo nada. Y tú, Armando, en una frase, ¿cómo concluyes esto? Que ojalá Tencent se los coma, que es lo que está pasando, y de verdad. Que vienen los chiles. Que vienen los chiles. ¿En serio? Sí, porque es el miedo que tienen. Tencent, obviamente es una acumulación gigante, hoy en día es la compañía más grande que existe, de esta industria, y eso la gente no lo piensa, ¿vale? Que es la que está detrás de Epic, de Epic Store, y están cagados de miedo, y todas estas cosas salen para, ¡hey! Como dices tu daga, estamos aquí, ¿eh? Todavía no hemos muerto, y lleva cinco meses en la compañía, eso, metido, entonces, pues, y luego ojalá se peguen en la hostia, y empiecen a espabilar, como tienen que espabilar. Pues esperemos que, a ver si no, dejen de achicar agua, porque parece que se están hundiendo muy poco a poco, pero se están hundiendo. Bueno, Reiko, ¿me vas a comentar los detalles del multijugador de Ace Combat 7? ¿Qué han salido? Pues a ver, lo han anunciado con un Tyler nuevo, bastante guapo, que me va a dar pena, porque seguramente el O'Lean luego estará vacío, pero, bueno, pero, bueno, han dicho básicamente que va a tener 28 aviones, como siempre, si te compras la edición deluxe, tendrás uno más, y, bueno, lo típico, tendrá emblemas, y creo que ha dicho unos 300 piezas distintas y armas para poder ponerle a los aviones, bueno, para personalizarlos, tenerlos a tu gusto, y, y, lo que más llama la atención, que me dejé de ser el multijugador, unos contra otros con aviones, es que si tú despuntas en la, en la partida que estás jugando online, y llegas, si estás siempre en la cabeza, digamos, la clasificación, acabarás teniendo una recompensa por tu cabeza, con lo que el equipo contrario, te dará el incentivo porque vaya entusado por ti. Interesante. Exactamente. Bueno, yo lo busco aquí. No pinta mal el online, pero, me temo, y creo que te invito aquí, seguro que está conmigo, que este juego va a estar vacío en unos días. Pues bueno, veremos a ver. En un día. Y el juego sale ya, ¿no? Me parece, sale en nada. Yo tengo muchísimas ganas, de hecho, ya comenté con David, que tengo más ganas incluso que Kingdom Hearts, a este, me gusta muchísimo. Lo necesitas, sí, eso es así, ¿no? Bueno, tampoco eso, pero sí que a nivel de juego, sé que más espero junto con el resto, ahora mismo, bastante, quitando el despedida, que ya estaba, ya llevamos tiempo con él. Bueno, y para acabar la predilla, Cory Barlock asegura que God of War, iba a contar con contenido descargable. David, perdón. A ver, hombre, a ver, un respeto aquí a Cory Barlock, hombre. A ver, lo que ha dicho Cory Barlock básicamente es que, tenían ideas, yo ya lo comenté, bueno, no sé si aquí o a vosotros, o en general, que es un juego que la verdad que God of War es un juego que, era fácil expandir, o sea, una vez te lo acabas, lo ves claramente que es un juego que se podría expandir, ¿no? Como, como hicieron con, por ejemplo, Horizon Zero Dawn, o juegos así de, o juegos así de ese estilo. Entonces, claramente, Cory Barlock confirmó lo que cualquiera que lo haya jugado suponía, ¿no? Que había alguna expansión y algún DLC en camino. Y entonces, lo que ha comentado Cory Barlock es que, las ideas y conceptos que tenían, se les había ido de las manos, en el sentido de que, daban lugar a prácticamente hacer una especie de expansión independiente, como Uncharted, El Legado Perdido, ¿no? Por ejemplo, y que era muy ambicioso para, para ser una simple expansión de, de God of War. O sea, que yo creo que estas ideas claramente se las habrán guardado para, para el próximo God of War. Y eso, ese es, ese es un poco el tema, ¿no? Que, que el contenido descargable se canceló porque, no, no había tiempo para ello y tal. Y entonces, luego Cory Barro también habló un poco así, de, de la industria y todo esto, y comentó que God of War, que aunque la gente lo compare, que no es un juego de mundo abierto. Y dice que ellos no, no tenían las costes, ¿no? Para, para hacer un juego, por ejemplo, al nivel de las producciones que hace Ubisoft o, o Rockstar, y que necesita, necesitarían mucho más personal para, para hacer un juego de ese nivel, ¿no? Y que ellos solo querían que, que God of War se sintiera un juego grande, cargado de sorpresas y, y descubrimientos. Así que eso, eso es lo que ha dicho él textualmente. Muy bien, pues ya hemos completado la previa, y ahora, en cinco segundos, comenzamos nuestro contenido principal. Os recordamos que vamos a hablar sobre el remake de Resident Evil 2, las impresiones sobre el todavía beta, la todavía beta online, de Red Dead Online, y después acabaremos con, eh, una noticia respecto a que Bungie se desliga de Activision y adquiere los derechos de Destiny. Muy bien, vamos a comenzar con las primeras impresiones de la demo, de tiempo limitado, del remake de Resident Evil 2. ¿Me vais a comentar? ¿Qué me vais a decir, chicos? ¿Cómo lo habéis visto? Gotti. ¿Gotti? El Gotti del año, nada más empezar el año, Gotti y Resident Evil 2. A ver, el paso de un Gotti a otro Gotti. Yo tengo que decir una cosa, Resident Evil 2, el original es un juego favorito, trilargo, que existe, ¿vale? De hecho es un top 3, clarísimo. Y, lo puede probar en Madrid, malamente, ¿vale? O sea, es una feria con un montón de gente, todo el rollo, lo juegas un rato, donde te vas, puedes jugar poco, pero bueno, aquí, que puedes ver la demo. Pues como la demo, la juegas un rato y ya está, porque no te hagan. Sí, pero bueno, aquí te puedes sentar tranquilo, y aunque sea media hora, con la que sea la guarrada que han hecho, pues, te puedes sentar y jugarla bien, y todo el rollo. Primero, ver que tenía Dolby Atmos, que lo comenté ayer, y lo tengo pagada la licencia, y tal, de Dolby Atmos, y es una locura, como se ve el juego. Y bueno, digo lo de que soy muy fan del juego, porque yo me sé totalmente de memoria, cada rincón del Resident Evil 2 original, y es una pasada ver, que aunque juegues a este, aunque veas que es Resident Evil 2, no tiene nada que ver con Resident Evil 2. Una nueva experiencia, como el remake del primero, vamos. Sí, está el sitio, está el lugar, están los momentos, cambiados, pero están igual, pero han cogido un montón de cosas del Resident Evil 7, ¿vale? El tema de cuchillos rompiendo sitios, para poder abrir cintas hilantes, o un montón de cosas, las han añadido aquí. Los puzzles, son los mismos, pero totalmente cambiados. Las escenas, eso mismo, no está en el mismo sitio que en otros. Y nada más en la demo, ves que cambia totalmente el tema de la salida del sitio, cómo está presentado todo. El famoso linker, que nos acordaréis todos de la ventana, y del pasillo que sale por el techo, no se llega a ver aquí, lo es totalmente distinto, todo lo han cambiado, incluso a distancias, son distintas, y no sé, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo más de lo que pensaba, porque lo veo más allá incluso que lo que hizo el Resident Evil, incluso más que lo que hicieron con el 1. Sí, es casi un juego nuevo. Exactamente, es que es un juego nuevo, yo estoy viendo como un juego totalmente nuevo, que recuerda los continuamente, pero que han cambiado tanto, que la gente que lo sabemos de memoria, vamos a disfrutar del juego igual, otra vez. Es que es claramente, es que es claramente lo que tiene que ser un remake, o sea, un remake tiene que ser una reinterpretación del juego original, básicamente. Exacto. Claro, y entonces, lo que hace el juego es que coge el Resident Evil 2, que por cierto, yo no lo he jugado, o sea, la demo he jugado, pero al Resident Evil 2, en su día no lo pude jugar, y lo reinventa, o sea, manteniendo las mismas zonas, más o menos, con sus cambios, con sus tal, pero lo que es, yo creo que a nivel argumental, yo creo que es más o menos lo mismo, o sea, habrá alguna cosilla nueva, y algún detalle nuevo, a nivel argumental, pero en ese tema, yo creo que es igual, pero a nivel jugable, o sea, yo creo que han tomado la mejor decisión que pueden haber tomado, porque si llegan a hacer un remake, como el primer, como el que hay del primer Resident Evil, que es el que salió en GameCube, y que luego salió en esta generación, yo me lo pasé, hace ahora un par de años, en las consolas actuales, el remake del primero que salió en GameCube, y me encantó, me parece una maravilla, pero se siente muy, es muy duro de jugar, son juegos muy duros de jugar, porque ese juego, el remake era solo visual, o sea, a nivel de control era prácticamente igual, y en el juego en sí, o sea, entonces este han tomado la decisión, yo creo, acertadísima, de coger el, el Resident Evil Remake, tenía muchísimas cosas también cambiadas, y nuevas zonas, y todo eso, o sea, no, no cambiaron el control, exactamente, el control, luego lo cambiaron un poquitín, en el remaster que han hecho ahora, otra vez para las consolas, que tiene un control más ágil, y en el giro, en 360 todo el rollo, que no tenía el original, pero coño, en Resident Evil, de hecho, el remake es incluso mejor, que el juego original, que es de las pocas veces, que ha pasado eso, porque las zonas nuevas, son muy buenas, los enemigos nuevos, también que tienen, son muy buenos, solamente la mecánica, de tener que quemar zombies, le daba otra dimensión, al juego totalmente, porque si se volvían a levantar, eran peores, que eran los Crimson, hay una zona totalmente nueva, también, en el remake, totalmente, todas las afueras de la casa, con todo el tema del cementerio, todo eso, a ver, el uno, no sé cómo será este en todo, pero el remake primero, a día de hoy, hasta que este se pueda jugar, es el mejor remake que existe en un videojuego, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, me parece una maravilla, también, pero yo prefiero más lo que han hecho aquí, o sea, esta mañana que la he jugado, a mí me duró nueve minutos la demo, quince contando los vídeos, las cinemáticas, vamos, que salen, pero nueve minutos jugables, y me ha gustado mucho, o sea, el control me mola, me mola mucho más este, a lo Resident Evil, bueno, cuatro, pero ya me entendéis, o sea, actualizado. Al Reverentius más bien, Sí, sí, exactamente, y me recordó así, es una mezcla, ¿no?, también entre los clásicos, y los Revelations, o el 4, pero yo lo que lo sentí, sobre todo, es muy fluido, no sé si va a 60 frames, creo que no, o sí, no lo sé, pero da la sensación, me dio una sensación de que va muy, muy fluido, cuando le disparas a los zombies, o sea, a nivel visualmente, me pareció una barbaridad, una pasada, Raiko no sé si probó las dos versiones, yo probé la versión de One, y gráficamente me pareció lo que se había visto, o sea, muy potente, o sea, una maravilla el motor este que tiene, que tiene Cancún, se ve, se ve bestial, y en general me gustó, o sea, yo no tenía pensado pillarlo de salida, pero me lo estoy repando, caerá, sí, caerá la caja, la caja, caerá la caja, oye chicos, un paréntesis que quiero hacer, y es que me parece que Capcom no está sorteando una figura y una edición especial coleccionista y demás, para los que estén jugando a esta demo, y hagan el mejor tiempo, o sea, un speedrun o algo así, puede ser, puede ser, sí, la edición coleccionista esa, los que la consiguen y la compren, que la guarden como oro en paño, porque está jodidísima de conseguir, son 250 pavos, y los que la vayan a comprar el día que salga, que la guarden bien, porque está muy difícil de encontrar. Yo tengo que decir sobre la demo, que he jugado la media hora hace nada, justo antes de grabar el podcast, y me ha encantado, pero la sensación que he tenido es que, respecto al original, es que cuesta muchísimo matar a zombies, porque yo le he dado un montón de tíos en la cabeza, y se tían la vida ahí, y se le vuelven a levantar, o sea, yo no sé, no me he fijado que dificulta está el juego, pero joder, o sea, se tían la vida, te piden huir lo máximo posible, de hecho, el cuchillo que te dan después, es un arma muy importante, mucho más que en el original, sacan el remake, que hicieron del 1, que también los metieron, los cuchillos estos de clavar, porque aquí, no solo vale para romper las cajitas, como pasa en Resident Evil, o darles, es que primero, se rompen, o sea, tienen una barra de durabilidad, en cuanto lo usas mucho, se casca, y tienes que buscar otro cuchillo, como cualquier otro sitio, y solo puedes clavar a los zombies en el pecho, para que no te muerdan, que también se van gastando poco a poco, el cuchillo yo he visto que es un arma fundamental, cosa que antes no era, ahora que valía para eso, para arrebatar un zombie rápido en el suelo, o romper cajas, y ahora es algo totalmente fundamental, porque no puedes matar a todo lo que parece, por lo que dices, puedes disparar y disparar, exactamente, y vuela, totalmente, no sé hasta qué punto, luego la munición sobrará más, en los juegos fiales o no, pero da la sensación de, de ojito, porque creo que en dificultad, va a ir bastante tocho este, a mí me llamó la atención, también el tema este, de ponerle las tabladas a las ventanas, para que no entre, y cosas así, está muy bien, me encantó, la verdad, se lo han currado mucho, y el doblaje muy bien en español, hay quien marca eso también ahí, el doblaje para el Segurrider, el doblaje es como el del del 6, la voz de Leon es la misma de Resident Evil 2, sí, que quedó un poco mal, por eso, porque está muy bien doblado, pero claro, un Leon que debe tener 19 años, con la voz de Leon, que el 6 ya pasaron sus años, del 2 al 6, pasaron años para nosotros, y para los protagonistas, claro, es que fue un viaje al pasado, ya está, pero bien, a ver, el juego, la verdad que tiene un valor de producción, o sea, lo que antes podemos decir, bueno, entre medio de un juego, que puede decir, ve, ve, bueno, sí, no, es que esto tiene un valor de producción, que es prácticamente un juego, no sé, es un juego, o sea, no han hecho la guarrada, y recordamos siempre Capcom, decíamos, joder, Resident 2, a ver qué hace, Capcom está malo que está, pero que, después de esta demo ya, poca duda puede haber de que esto va a ser, un pelotazo final, no, pero es que Capcom, yo creo que Capcom, esta generación, con Resident Evil, lo han hecho muy bien, en general, han ido mejorando mucho, la pasada generación, sí que es verdad que, bueno, ya sabemos lo que hay, ya sabemos, Resident Evil 5 es un juego que yo voy a defender siempre, porque lo disfruté con sus cosas, pero el 6 ya, es que es un gran cooperativo, pero que, que ya resta comparado con el 4, y el 6 ya pues, pero bueno, esta generación, sacaron ahí el Revelations 2, que es de los que no he jugado, pero el 7, que me lo pasé hace estas navidades, me parece, me parece de lo mejor de esta generación, lo gozaste, sí, sí, es un juego de la hostia, me encantó, me parece, de hecho, de los que he jugado, que aún me quedan por jugar, ya digo, el 2, que lo jugaré también con este remake, y aún me quedan por jugar el 4, el 4 no lo juego entero, también lo tengo pendiente, pero de todos los que he jugado, me parece el 7 el mejor de la saga. Pues te faltan las dos obras más estas de la saga, pero bueno, el 2 y el 4, sí, sí, pero, o sea, lo han hecho muy bien, Capcom con Resident Evil, ha escuchado a la gente, y con el 7 el cambio este de la cámara también la ha sentado muy bien, porque se siente como los Resident Evil clásicos también, o sea, lo que es la jugabilidad es igual que los Resident Evil de antes, entonces, yo creo que han tomado nota, y con Resident Evil, en general Capcom lo ha hecho muy bien esta generación, entre el remake y el 7 yo no tengo ninguna queja, y a ver que no esté para el futuro. Y te quedas loco, tengo que insistir mucho en el tema del cambio que ha dado el juego, a nivel de la gente que ya lo sabemos, ayer cuando jugué la demo de tarde noche, me fijé que llegué hasta la zona de la biblioteca, no sé si seguro llegasteis. Sí, creo que no. Que es que es la... Iba muy paradito, y la media hora, pum, me cortó en un tiroteo. Pues, había un puzzle, muy mítico, muy sencillo, que era una biblioteca, mover unas estanterías, de un lado a otro, para poder coger una gema, que había para un sitio, y claro, cuando llego ahí, digo, hostia, es que guay y tal, te caes, de hecho el techo se rompe, para llegar a la parte de abajo, igual que el juego original y todo, pero cuando llegas abajo, y vas allí, ves que todo se puede mover, como siempre, en vez de dándole un botón, arrastrándolo, pero una de ellas tiene un gato hidráulico, pero no se puede enchufar, de ninguna forma, o sea, que entonces, para poder moverla, tienes que activar ese gato hidráulico, subirlo, y poder mover esa estantería, para acabar el puzzle. O sea, son pequeños detalles, que han cambiado totalmente el juego original, y que te van a hacer andar, otras 20 vueltas por el escenario, para saber qué coño hay que hacer ahí. Y es que me parece maravilloso, porque llegas y vas, ¡buah!, voy con la chora sacada, no, no, es que no vas a ver ni tener, ni putter de lo que tienes que hacer, en cada puzzle. Y me parece maravilloso, de verdad. Yo, de todas formas, creo que esta demo, no sé si no será la misma que tiene ya un montón de meses, la parte es la que vimos en el ETH. Sí, es la que yo jugué, y la que yo jugué, vale. Porque, sí que se le nota, aunque ya digo, va muy fluido, y se ve increíble, sí que se le notaba así, algún toque de rendimiento, que había alguna zona que cargaba, y tal, yo al menos, cuando yo lo jugué, lo noté, pero, lo que... Llevan, enseñando, llevando a todas las ferias, a todos los sitios, porque digo, o sea, en Madrid solo, salir del pasillo, de principio, poco más, pero, era la misma demo, o sea, el pasillo, llegar, salen los zombies, sales, vas al tío, y vas a hacer el puzzle, esa es la demo. Y bueno, faltaba jugar con Claire, y Claire no está ahí, en la demo. Claire la saldrá siempre después, la segunda vuelta. Claire Dios. Yo empecé ahí con Claire. Ahí. Oh. Pues que sepas que es al revés, eh. Ya lo sé, pero... Te vas a cargar el canon, en el juego, eh. Bueno, ahora que estamos con esto de Resident Evil 2, y hablando de los personajes, también hubo ciertas polémicas con ellos. ¿Cierto? ¿Qué podéis comentar respecto a eso? Por el tema de los rostros. Sí. Para que es un Capcom, yo tengo una teoría, que hablé con un amigo mío, fuera de aquí, y creo que va a ser esa, ¿vale? O iba a ir de listo, pero creo que van por ahí los tiros. Capcom, eh, va a llegar un momento, que los Resident Evil 2 van a volver a juntar a todos. Eso seguro, o sea, el 7, cuando lo jugamos, vimos que era un juego con personajes nuevos, una historia nueva, y al final del juego, que eso creo que se puede decir ya de hoy, que si no, quien no lo haya jugado, creo que ya va ya ahora, sale Kid's Deadfield. Sí. ¿Vale? Y cuando lo ves, dices, este tío no es Kid's Deadfield, o sea, se parece un poquitín a los artworks del original, del 98 y tal, del 96, perdón, pero no es el que conocemos todos a nivel físico. Y han hecho lo mismo, con León, con Ida Wong, y con Claire en el 2. Claire también es bastante, bastante, sí. Exactamente, yo creo que los están haciendo mucho más realistas, mucho más estilizados, porque llegará un momento, que yo creo que van a seguir con estos personajes, en la historia que hemos visto en el 7. ¿Vale? Y estar haciendo estética totalmente nueva a todos, para que pegue con el nuevo estilo que tiene Resident Evil, mucho más realista, ¿vale? Porque ahora mismo Resident Evil, tanto el 7 como el 2, estéticamente son muy realistas. Para el toque realista, ese toque apagado, más humano, todo mucho más humanizado, ¿vale? Y se va un poquitín de ese toque que tenía antes, más colorido, entre comillas, del 2, nuevamente. Era un juego muy colorido, para ser un juego de survival horror, en su momento. Y aquí es todo baserís, sobre todo los personajes. Y yo creo que van a acabar juntando a varios personajes de la saga, en un 8, en un 9, o donde sea, ¿vale? Y si os dais cuenta, gráficamente es calcado al 7. O sea, todo, los rostros, los tíos, son iguales que el 7. Es estilo realista. A ver, esos cambios de diseño, yo hasta cierto punto los puedo llegar a entender. O sea, que tener en cuenta que no va a estar la misma gente que hizo los juegos en el 96. O sea, ¿sabes? Muchas veces. Yo lo entiendo. O sea, incluso, por ejemplo, cambiando totalmente de tercio, entre los Batman Arkham, la diferencia que hay en el diseño de villanos entre un juego y otro es muy tocha, ¿eh? Y hablamos de que pasó entre cada juego dos años, ¿sabes? Y parecen personajes distintos, porque el artista cambia, el diseñador de arte cambia, y es normal que cambien los diseños. O sea, yo entiendo la polémica, pero tampoco no me parece, no sé, no hay que tomárselo un poco la seña general. Porque podrían haber cogido el diseño de Resident Evil 4 de León, o el diseño de Claire, y aquí lo han hecho todo, como si fueran modelos reales. De hecho, Claire existe, o sea, la tía que ha cogido de base para Claire, es una tía. Yo la sigo en Instagram, o sea, o sea, o sea, están haciendo lo mismo con el 7, que toda la gente del 7, también es gente real, que podéis ver, hay vídeos en YouTube de Motion Camp, y 0 para 7 y 7, y los actores son idénticos, o sea, son los mismos de cara, todos, ¿vale? O sea, están haciendo eso, están gobiándose un poquitín de esa estética japonesa, entre comillas, que tenía el Resident Evil, más fantasiosa, y es todo mucho más realista desde el 7. Hombre, es que en ese sentido, es bastante complicado al principio, porque muchos nos creemos muy conservadores, cuando, mira, sin ir más lejos, los personajes de Final Fantasy, también tuvieron el mismo lavado de cara con la nueva generación, y la gente decía, pues, no me parece igual, o en el manga o lo que sea, pues no eran iguales, o, ¿cómo vas a crear tú un personaje en 3D, igual al de 2D? Es que no puedes. Pero los tiempos cambian. Claro, exacto, los tiempos cambian, y hay que adaptarse, como ocurrió con Lara Croft, etcétera. Entonces, no lo veo algo como para cagarse en todo. Es algo, pues, normal, y, y tampoco es tan desagradable. La chica está muy bien hecha. Joder, sí. Joder, los dos, los dos, el de este puto, es que, podéis ir a cárcel por lo que sí sé. No, no, joder, ¿por qué? Sí, sí, sí. Arroba policía. Porque estamos, sí, re, cuidadito, ¿eh? Pues tío, si no tenemos nada más que decir, yo creo que, 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 que es más esperado, imposible entre nosotros, un Resident Evil 2, y hablaremos de él seguro cuando esté a la venta, evidentemente. Habrá, habrá, habrá análisis aquí. Segurísimo, porque va a haber mucha traya con él en los próximos podcasts. Ahora vamos a comentar, eh, bueno, nuestras impresiones generales después del poco tiempo, bueno, poco tiempo, relativamente poco tiempo que lleva el modo online, todavía beta de Red Dead Redemption. como principal historia, ¿cómo podríamos comenzar con esto? Vacío. Podemos decir, podemos decir que todavía está muy vacío el asunto, y, y no sabría por dónde agarrar ahora mismo la, la, la preocupación que tengo yo, vale, que dicen que todavía es, es muy pronto, pero bueno, lo podrían haber hecho un poquitín más completo al principio. Yo creo que se están dejando muchas cosas. ¿Qué opinas? Yo por comentar, yo, a ver, voy a comentar primero que poco lo he jugado, o sea, lo he jugado cuando salió y los primeros días que, que me iba fatal, y luego hace poco lo he puesto otra vez, y me va bien, ahora ya me va bien, ya no se me desconectan, y todos estos problemas que tenía de, de cuando salió, pero tampoco, no, no me acabo de enganchar del todo al 100%, tengo que decir eso, respecto al modo online, pero bueno, tampoco no, no es que yo haya puesto de mi parte para que me enganche, ¿no? Por así decirlo. Y lo que hay que decir es que desde ayer está disponible el modo Battle Royale, con 32 jugadores por partida y tal, que se anunció así de repente, o sea, bueno, ya se había filtrado un poco, ya se había dicho que seguramente tendría Battle Royale, pero ya desde ayer ya está disponible. Y a mí me ha llamado... Dime. ¿Por qué se llama Battle Royale con 32 jugadores? Bueno, no estoy controlando el juego, de verdad, es que yo creo que ahora estamos ya perdiendo el norte con el tema de Battle Royale. Yo creo que también se ha generalizado mucho el término, de lo que viene siendo un Team Deathmatch, o un modo de supervivencia, o cosas así. Es que entonces... Team Deathmatch, Big Team, ¿vale? Pero Battle Royale. Pero es el estilo de juego, o sea, es el estilo de Battle Royale, porque es lo que se va cerrando el mapa, vas cogiendo armas, vas tal, es el estilo que hay. Yo no lo he visto ni he jugado, o sea, que no puedo decir mucho. Y una cosa que me ha llamado la atención, bueno, tenéis una lista en la web de las mejoras que hay y tal, en este último parche, además del modo, pero a mí me ha llamado la atención que Rockstar ha dicho, en las notas de este parche, que la bet, el juego, o sea, Red Death Online, va a estar en fase beta durante varios meses. O sea, yo creí que ya en breve ya iba a salir de beta y parece que a lo mejor durante la mitad de este año va a seguir siendo en fase beta, porque ellos han dicho que hasta que sientan que está completo en cuanto a contenido, no lo van a sacar de fase beta. Es que de hecho aún no está en las sesiones privadas. No, no, todavía no. Aún no han puesto. Porque es algo de lo que a mí yo necesito realmente. Mira, si no jugamos entre nosotros, la última partida que jugué fue con David, nos lo pasamos bien, estuvo bien, pero claro, disculpad, ¿qué ocurre cuando de esas 12 o 13 misiones individuales que las puedes hacer con tu cuadrilla, sean dos o tres vaqueros, ¿vale? Se vuelven repetitivas. Es una cosa que también se comentó con Grand Theft Auto al principio. Es que a GTA le pasa mucho eso. No, no, pero Grand Theft Auto no lo vamos a comentar en este podcast, pero quizá en el siguiente, porque han vuelto a meter más novedades, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la cosa es al final ganar más millones, más dinero y sobre todo fomentar el modo cheto. Porque estamos hablando de que la gente lo que quiere es mil millones, mil millones de dólares, mil millones de dólares y copiar coches y no sé qué. Al final se nutren de eso y hay una división muy grande de jugadores como yo, super mega casual, que quieren echar un rato y juntarte en el mismo servidor con este tipo de jugadores que están enganchados todo el día ahí buscando chetos y sobre todo subiendo de nivel con... porque recordemos, puedes jugar en cuadrilla a esto que hemos hablado antes, a las misiones individuales y demás, que te ganas cuatro dólares, ¿vale? No sé la cantidad exacta, no lo siento, pero pocos, pero si quieres crecer como personaje individual, tienes que acabar echando horas a estos desafíos de... de 32 contra 32 jugadores y pegarte tiros constantemente en un terreno abierto con esas coberturas que tanto ama Armando del juego y claro, ¿qué ocurre? Pues que se te hace aburrido. ¿Por qué? Solo quieres subir de nivel y ganar dólares. ¿Y ya está? ¿Para qué? Es que la base es eso, o sea, es la misma cosa, el concepto es exactamente el mismo que en Jetta Online, solo que aplicado en el OS. Claro, pero es que... Es el mismo concepto. Pero es que aquí hay otra cosa muy importante. Tú al principio, como pasa también, no lo vamos a comparar, vamos a hablar solamente... No vamos a compararlo con el Jetta Online porque entonces no... La cuestión es... Sí, pero es que... Es inevitable no compararlo porque es que es igual, solo cambia la temática y que yo creo que el Red Dead va a estar un poco más limitado en cuanto a contenido porque en GTA siempre puedes meter más locuras, ¿no? Siempre te da más pie a eso. Claro, pero ¿y si no? ¿Y si al final quieren probar cosas más raras? No lo sabremos. Entonces eso se queda en los... OVNIs los pueden poner. OVNIs, ¿no? O la llamada Clulu. No, pero a ver... Lo que he dicho... Hombre, Zombies, yo creo que lo van a meter seguro. Segurísimo. Que para la menor duda, vamos. Igual que la anterior. Seguro. Eso o una expansión aparte, lo que sea, por más está seguro. Lo que hay seguro... Seguro que hay una zona del mapa... De hecho, yo creo que lo meten por la zona del mapa del primer juego, que está metida ahí en el Online, del 2. Claro. Yo creo que por ahí pueden meter Zombies seguramente, vamos. Lo que vengo a decir, sea goti o no, el juego, estamos hablando del modo online, es que se va a hacer demasiado aburrido aunque juegues con cuadrilla, si siguen manteniendo esta dinámica de no meter más variedad en el entorno y si no meten en el modo privado. Porque si lo que quieres es divertirte y no ser troleado por gente de nivel 50, porque recordemos que para subir hay ciertas armas que puedes ir consiguiendo nivel a nivel y ciertas vestimentas que eso no otorga nada más que ir como un pincel y chimpún y ya está. Pero si, por ejemplo, el arma más... Una de las armas más potentes del juego, si estamos hablando entre lucha, entre comillas, entre un jugador contra un rival, un jugador rival, si no tienes un cierto tipo de rifle específico, no recuerdo el nombre ahora, es el más pepino de todos los que hay ahora mismo en Red Dead Online, si tú no tienes ese rifle, no puedes hacer nada. Tienes que luchar con el mismo rifle contra esa otra persona que tiene un nivel muy elevado, no sé si se consigue un nivel 40 y largos, ese rifle, ¿vale? Ya tú vas con un nivel 10 que acabas de empezar, un nivel 15 y ¿qué haces? O sea, te están volando la cabeza desde 100, 200 metros oculto en la hierba ahí como si fueran puñeteros trolls y no puedes avanzar en el juego. De hecho, no hace mucho, yo estuve jugando tranquilamente, haciendo mis cosas y ya la gente no se molesta en matarte, se molesta en estar todo el rato detrás tuyo evitando que progreses. O sea, ya no es el mero hecho de decir, venga, yo qué sé, te dejo a tu bola y ves a pescar, haz lo que te salga de los cojones. No, no, es que te cogen con la cuerda, te meten al caballo, te ponen en la vía del tren, tú te quitas otra en la cuerda, sales corriendo, te pegan un tiro, vuelven a por ti. O sea, tienen que organizar los servidores de una manera ya mejor. Es exactamente igual, pasa lo mismo cuando entras a una sesión de GTA Online, o sea, yo creo que aquí la idea es que o los jugadores o habrá gente, o juegas para divertirte con tus colegas en una sesión privada o si te vas a meter para jugar contra a tus jugadores tienes que ser de los que le dan caña cada día y se mejora el personaje. Es que eso pasa en todos los videojuegos, ¿eh? A ver, eso tenéis que dar cuenta qué pasa. Sí, a mí me pasa en el SEOTIS, eso que es un juego que no se rompe a nivel de armas y todo el rollo, pero igualmente tú estás dentro y a ver, la gente, por lo más general, cuando te dan el libre de la mediría absoluta en un videojuego online, se va a comportar de la peor manera posible. Sí. Yo tengo partidas en la Selección Teams que hay gente que no hace nada, solo se dedica a perseguirte y a joderte. No te quieren ni robar lo que llevas, solamente que te hundas y se van. Otra cosa, cuando vuelves a salir otra vez, vuelves a por ti. ¿Por qué? Porque cuando te dan todas las herramientas posibles, la gente va a jugar así. Sí. Y en el Red Dead, yo lo pongo que he jugado con David y con David Online, me pasó lo mismo. O sea, llegamos a la ciudad y ahí ya era el caos. Yo podía ir a la taberna, me cogían, me mataban, me cogían con el lastre, me tiraban, aparecían a otra punta del mapa y ahí un tío al lado mío me pegaba otro tiro, un franco, o sea, que yo vuelvo a contar. Porque la gente va a jugar así, pero sí. Yo el otro día me metí en una... para jugar así, para hacérselo a unos amigos y también, o sea, llegué a una ciudad y había ahí un caos, ellos se estaban matando entre todos ellos, tirándose bombas. O sea, era una locura. Y a ver, es verdad que aquí en este han puesto trama principal, por así decirlo, misiones así con una especie de trama. Sí, pero al final, da igual David, al final, te pasas eso, eso no lo vuelves a jugar y lo único que vas a estar haciendo es farmeando como un cabrón, porque en GTA es así. Farmeando, o si no, coges y pagas 50 euros para que te ingresen la pasta como en GTA Online y te compras las cosas antes de tiempo, que eso es otro. Que es que eso, eso es lo que a Rockstar le ha dado miles de millones con GTA Online, los micropagos estos, o sea que, así que... Pero precisamente por eso, para igualarte antes de tiempo a los puñeteros trolls. Ya. Es que yo lo veo así, o sea, ya no es el rollo de, ah mira, yo lo pensé en su momento cuando me estaban enganchando mucho unos colegas que tengo para jugar el Grand Theft Auto Online que ahora ya lo tengo, tengo Grand Theft Auto desinstalado, no me caben los juegos, no me caben ya, o sea, no tengo discos duros traibles ni nada, no me caben. Entonces, la cuestión fue, ¿qué hago? ¿Me compro una tarjeta de tiburón o no sé qué y en vez de farmear tanto o más o hacer, o chetar tanto para conseguir un DeLorean? Yo tenía, yo estaba obsesionado, yo quería mi DeLorean de millón y medio de dólares y a ver si llegaba y al final dije, ¿qué hago? ¿Me lo compro o no me lo compro? Pero al final te obligan, o sea, no te obligan, pero te inducen a eso, porque dices, si no tengo una cosa como tú, me vas a estar todo el rato metiendo misiles por el culo y no me dejas avanzar. Por lo mismo pasa en el Grand Theft Auto y en el Red Dead Redemption Online. Y como hemos comentado antes, dentro de esas mejoras, ¿vale? Está la mejora en el sistema, aparte de la mejora del sistema de recompensas, los desafíos diarios y los iconos de jugadores según su proximidad, bla, bla, bla. También tenemos unos cambios en un sistema de tregua que yo, ¿qué queréis que os diga? No lo veo por ningún lado. O sea, es que yo no lo veo. No veo esa diferencia todavía. Yo, yo, no sé, sí, sí, es verdad. Yo qué sé, es que no entiendo yo tanto cambio, tanto hablar y pues yo estoy, no sé, yo estoy todavía desengañado. Y otra cosa también os digo, al principio, ¿cuándo fue? Empecé a crearme el primer personaje que fue con David, me creé una mujer, ahí, bueno, tal, pero el nivel de detalle o yo lo apreciaba mal porque no estaba bien todavía el modo beta o lo estaba haciendo según lo que yo, lo pobre que yo podía ver cómo podía modificar el personaje. De hecho, lo cambié, lo eliminé, me creé a otro personaje masculino en esta ocasión y eso fue, fueron cuatro o cinco días después de yo crearme el femenino y podía ver más detalle a la hora de, pues yo crecé, poner el ojo más para aquí, más para allá, los piños más para aquí y más para allá, ya sabéis cómo es el editor, pero lo veía muy pobre y yo no sé si todavía parece que se ve tan pobre el editor como para dejar el jugador o dejar al personaje como tú quieres, como podía ocurrir con el Grand Theft Auto online, volvemos a la comparación, que en ese caso yo sé que lo veía más completo que este a la hora de crear el personaje, yo no sé qué opináis vosotros, yo lo veo más completo el de Grand Theft Auto que este. Yo los veo, no los veo, no vi tanta diferencia sinceramente, o sea, yo lo veo. que esta ha dicho que va a poner mejoras para estéticas y todos esos personajes, eso va a ir a más. pero una cosa te digo, si va a poner mejoras ahora mismo estéticas para los personajes que van a ser gafas y pañuelos, porque si ya te has criado el personaje no lo puedes rehacer, a menos que hayas, haya una manera de hacerlo, un rollo los glitch estos que se podía hacer en el Grand Theft Auto online, antes, y ahora todavía. podrías poner una opción de... Sí, es que no la hay. Lo típico, pero podrías poner la típica tienda, sitio en la ciudad. Ya, pero es que no hay ninguna tienda de cirugía estética como puede haber en un grande país. Bueno, y también vas a bloquearía en un GTA y te haces el pelo rapado y te lo puedes poner de afro. Me refiero, yo creo que ese aspecto, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Yo creo que seguramente lo hagan. De todo dependerá de lo que la gente se queje. Yo creo que se va a quejar de eso, porque al final es tu puto personaje que vas a estar cien horas con él. Los personajes sí que salen feos de cojones, no sé decirlo claramente. Más que, bueno, los de GTA tampoco no eran... La que es mi mona, eh, mi vacina. Hombre, a tuya parece que la pisa un camión, David, pero bueno, o sea... Pero vale, o sea, es que tampoco hay una diferencia... Pero, vale para selfies. Tampoco hay una diferencia entre ese personaje cuando tú le pones la edad, tampoco se nota nada. Te pones media de 18 ¿a cuánto es la media máxima de 50 años? 45 o algo así, Sí, eso por desgracia daga pasa en muchos juegos. Ya, ya. Todos los juegos que tienen esa de subirle la edad dices tú, hostia, es igual casi. Y claro, y digo yo, David, tú que lo hiciste con tu 4K, ¿ves diferencia cuando pasas la edad en el editor? Bueno, es que yo creo a mi imaginar le he puesto ahí varias cosas en la cara y de cicatrices y todo eso, entonces claro, está ya un poco magullada, está jodida, pero vamos, sí que se notaba, o sea, de 18 al límite mayor de edad sí que se notaba. Pues yo te digo, yo... Yo de todas formas, de todas formas, visualmente, yo lo veo muy potente el online, hay más recorte en GTA Online respecto a GTA V que en este Red Dead. Pero también mueve mucho más el GTA V Online que este. Claro, sí, sí. Bueno, sí, a día de hoy todavía va a ser difícil ponerse que el Red Dead Redemption Online se ponga a la altura de Grand Theft Auto V. ¿Cómo va a llegar? Será muy difícil, pero tantas promesas a mí y tantos pocos cambios me están produciendo bastante desazón porque quiere uno jugar pero ya entras con miedo en la sesión porque dices me van a tocar unos gilipollas y voy a tener que salir de hecho es que me ha ocurrido el 90% de las veces. Yo yo lo veo mira, yo voy a dar mi perspectiva o sea, yo cuando juego a GTA Online es para cuando ya quedo con amigos previamente para jugar y nos metemos ahí y hacemos unas misiones y no volvemos a jugar hasta hasta dentro de yo qué sé una semana unos días yo yo lo lo tengo para ese para esas cosas o sea y con con el Red Dead Online me parece que me va a pasar lo mismo o sea no creo que es un juego al que yo vaya a jugar de forma diaria constante porque requiere una dedicación que yo no le dedico a a estos a este tipo de juegos online así entonces esa es mi opinión o sea yo no lo veo mal 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 pero es que es muy para quien le guste así de claro para quien le guste yo rectificaría y añadiría para quien le guste farmear básicamente ya básicamente porque son juegos de farmeo el modo online porque las misiones se repiten se acaba repitiendo o sea incluso gente online que tiene un montón de contenido y posibilidad de hacerlo variado también se repite o sea lo que pasa es que a mí me resulta quizá más divertido porque entras en el online coges el coche o el helicóptero y te haces dos o tres misiones en nada mientras que el Red Dead en ese sentido es mucho más pesado o sea a las cosas como son si la verdad no sé que más comentar porque yo ya he cogido cogido este este rollo con bastante indignación así que si queréis añadir alguna cosa más la metemos ahora y si no pasamos al siguiente nada que decir yo lo que creo es que el online está en proyección o sea lo de la beta lo ponen por algo y a mí lo que me ha hecho gracia es que se ha visto algún youtuber ahí criticándose el contenido y él mismo en el vídeo de crítica dice que es que le da al juego cinco horas cada día como mínimo entonces el problema no es de lo que está el problema es suyo o sea a una beta como coño le estás dando cinco horas al día si no va a tener contenido para satisfacerte durante tanto tiempo o sea es que si desde el primer día que tienes el juego le estás dando cinco o ocho horas al día el online evidentemente el contenido ya te lo has comido o sea que ahí el problema es tuyo o sea es una beta va a ir para largo y además desde lo que está sabido que le da mucha cancha o sea este juego el Red Dead Online va a estar ahí mínimo durante cuatro o cinco años creciendo aún le queda bueno chicos pues vamos a dejar de lado ya las impresiones generales que tenemos sobre la beta del Red Dead Online y vamos a terminar el contenido principal con la noticia de que Bungie se desliga de Activision y adquiere los derechos de Destiny uy 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 Armando cuéntame a ver lo primero es fiesta a ver es hacer fiesta básicamente porque creo que a Bungie le hacía falta poder ser independiente que no lo es tal ¿vale? porque hace unos meses un clon conglomerado de estos chinos les ha inyectado creo que mil millones una burrada así o sea que realmente Bungie ahora mismo pertenece a los chinos sin pertenecer ¿vale? pero no es independiente c por cien digamos de hecho hay un rumor que dicen que esos mil millones son para ver una IP que ahí ya se verá pero bueno esto por lo que se ve se ve afraguando bastante tiempo del tema de desligarse primero porque Activision no estaba contenta creo que son cien millones o cien millones bueno me acuerdo bien no creo que burrada era pero son cien millones llevaba a ti enfragándose ya porque Activision estaba contenta con los resultados de Destiny y quería seguir monetizando más todavía el juego de hecho todos los eventos que ha habido que el primero eran gratuitos aquí lo eran pero todo lo secundario que había en cada evento era de pago o sea era una brutalidad el eververso lo mismo desde que lo pusieron en el primero al final era una locura porque es que pagabas hasta por por gestos bueno y luego ya se acabó de rematar con el tema del Forsaken que si bien era una vida muy grande al Destiny 2 pues es una expansión de 40 pavos vale en un juego que ya costaba 70 y sumándolo a las dos anteriores que recuerdo que eran 40 ¿no Davis? si no recuerdo mal las dos expansiones anteriores juntas creo que sí 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 exactamente hablamos de un juego de 180 euros claro historia sostenible ah y otro detalle con los 40 euros renegados no te incluye el pase anual de este año de los renegados o sea tienes que pagar al party es muy top ese el modelo de negocios lo ha hecho Activision o sea pero bueno es que eso es lo que yo querría ver ahora trabaja trabaja por encargo un poco aunque la IP la hayan creado a ver esto tiene que ir por partes yo soy un loco de Bungie pajero y Bungie desde que estuvo con Microsoft eran muy parecidos a lo de hoy en día no hay mucha diferencia entre ellos si me explico tú cuando jugabas a Halo 3 Online tenías las modos sociales que son los modos donde tú se metes y por ejemplo Daggero que ha jugado Halo y quiere empezar a jugar se mete ahí ¿vale? para no hay experiencia no hay nada es pillando toque y luego tira los modos digamos de clasificatorios toda la vida del señor ¿vale? donde ya tenías niveles esto y lo otro cuando Bungie sacaba packs de mapas para Halo 3 te capaban todo el contenido de clasificatorios solo podías jugar a partidas sociales si no lo comprabas ¿vale? eso pasó siempre con Bungie o sea Bungie se va a ser una compañía muy de puño cerrado ¿eh? ojito o sea no confundamos que Activision puede ser mala que lo es y creo que todos lo vemos con todo el tema de DLC de Activision con Call of Duty etcétera con que Bungie son los santos del lugar porque Bungie siempre ha sido una compañía muy guarrilla ¿vale? sobre todo los temas online yo creo que mucha decisión de Destiny si bien viene de Activision también pienso que Bungie algo tiene que ver también con muchas cosas que ha hecho porque Bungie es independiente aunque el acuerdo sea mutuo ¿sabes? o sea ellos entre ellos discuten y deciden y que discuten es una cosa que se ha visto y que por eso ha pasado esto o sea lo que yo ya creo que no estaban de acuerdo es que ya monetizaran todo porque ya había la Activision hace unas semanas que querían seguir mirando de monetizar aún más el juego con los nuevos micropagos con nuevos tal y claro yo creo que ahí hasta hay una burbuja creo que un juego que vale casi 200 euros tenerlo completo a día de hoy creo que ya es bastante además los micropagos que tiene el juego para meterle aún más micropagos o sea es sostenible totalmente es que te vale más eso que 5 años de Warcraft o sea es una locura directamente entonces yo creo que al final ha estallado porque tenía que estallar igualmente es lo que dice David si luego con el Forsyth que no te incluyen el plazo anual es el momento de que Bungie diga el plazo anual es para todo el mundo que tenga Forsyth ahí entonces veríamos realmente que Bungie no tiene nada que ver exactamente con lo que hace Activision ahora si dentro de dos semanas aparece plazo anual de Destiny y tal 20 pavos entonces diremos que ha cambiado aquí o sea eso es lo que yo quiero ver realmente junto con que Destiny a nivel IP y eso ya lo hablamos y no quiero pasarlo más que en un momento creo que no está muerta obviamente pero que está por los suelos no es lo que lo que tenía que haber sido exactamente no es lo que Activision se esperaba porque recordemos que Activision se dejó un pastizal pero Activision que esperaba es que yo ayer cuando acabó esto me puse a mirar un poco los números de de Destiny y creo que es la nueva IP va a vendir de toda la generación el primero vendió muy bien por eso bueno el segundo no vendió como el primero pero sigue siendo uno de los juegos vendidos del año y de los más jugados del año que hacía poco mismo las listas de Xbox estaban entre los primeros a día de los Destiny 2 todavía es la nueva IP que más ha triunfado esta generación sin ningún tipo de duda tanto en Xbox como en Play hablamos de nueva IP pero es que si salimos de nueva IP sigue siendo una de las IPs más rentables de toda la generación ya pero Raiko la inversión que hicieron aquí en temas de marketing y tal ha sido bestial o sea yo me acuerdo cuando se habían anunciado estas consolas que se vendía a Destiny como vamos un juego que tenías que tener sí o sí que era un imprescindible de esta generación nivel Call of Duty etcétera y demás sabes tengo que recordar que Paul McCartney hizo la canción principal de Prime Destiny pues no yo eso ni lo sabía es Paul McCartney que hizo la canción cantada la de los créditos finales y que tenés un vídeo YouTube y de hecho un videoclip montado y todo con él vale que es oficial o sea se dejaron una morterada pero ¿qué pasa? que yo creo que Activision pensaba que esto iba a ser Call of Duty 2.0 y no todo puede ser Call of Duty 2.0 o sea Call of Duty hace poco salió de que al final ha sido un juego vendido el año pasado pues delante de Spiderman de Red Dead y de todos o sea eso solo lo hace Call of Duty ya está o sea no hay otro juego como Call of Duty a nivel de ventas vale porque vende como dice Raga a Krio Rata que por supuesto que los tiene a gente que le gusta la saga que también lo vende a nuevos jugadores que siempre en Call of Duty también pero es que Activision no puede pretender que todo se convierta en Call of Duty vale y Destiny quieren llevarlo por ese camino tanto en ventas como a nivel de micropagos y Destiny es un juego sobre todo online que no puedes llevarlo a nivel de Call of Duty Call of Duty tiene su comunidad online con sus 20 mapas y luego te vas sacando packs de 4 mapas pero es que Destiny es otro rollo distinto y no lo puedes monetizar todo que es lo que han hecho vale recordáis que en el primero hubo un montón de errores vale a nivel de DLC de como llevaron toda la comunidad la gente se quejó y la gente decía es que me gusta mucho el juego yo el primero que es el juego que vas a jugar en Play 4 por ejemplo desde que tengo la consola y ya tengo casi el lanzamiento pero tenéis que hacer las cosas mejor y Bungie dijo para el segundo tal es que para el segundo la ha hecho peor ha sacado un juego base con menos contenido que el original porque el nivel de contenido tiene menos que el de este original y luego encima todo mucho más caro y con mucho más de necesidad del tiempo ¿esto fue cosa de Bungie? ¿o no? esto que yo no sé yo creo que ha sido de las dos partes aquí no podemos demonizar a unos ni a otros yo creo que los éxitos y fracasos de Destiny son responsabilidad de los dos o sea yo es lo que pienso claramente y el tema de la desvinculación yo creo que es que Activision Jazz que no quiere saber nada de Destiny o sea no quieren invertir en esta franquicia y para para tenerla ahí y que no les sea rentable y no expandirla pues se han cogido y se la han cedido no sé si a cambio de pasta o o de forma gratuita a Bungie o sea yo lo veo bien a ver lo que hace Bungie ahora ya no solo a nivel de Destiny que yo me imagino que harán a lo mejor Destiny 3 yo creo que sí porque en su día se dijo que estaba en desarrollo o sea que es probable que lo hagan claro es muy probable que lo hagan ya veremos quien lo edita si porque no creo que Bungie lo pueda autoeditarse que yo sepa pero es que ahí entran esta gente china yo creo que estamos dejando pasar muy por delante el tema este de los chinos y yo creo que parte del movimiento de Activision ya empezó cuando consiguieron esta financiación de esta gente porque ya pero también hay que dar en cuenta otra perspectiva o sea Bungie y Destiny ni de coñas han ido gratis de Activision o sea hay entonces claro de estos 100 millones que les han dado a saber cuántos 11 millones han ido a Activision ahí está la verdad Bungie ya ha dejado bien claro que ellos quieren ser independientes en la nota de prensa que sacaron ayer lo siguen diciendo y de hecho hasta Phil Spencer lo pone bien claro de ayer estábamos con la coña todos de ah es que Phil no sé qué pues que ellos ponen bien claro vale bueno él dice bien claro Phil que su estudio independiente favorito es Bungie vale y eso lo dice con la sorna de decir ahora que son independientes vale y ese juego que además he jugado que también lo ha dicho que es Destiny vale ahora mismo y es real porque yo por lo que tenemos aquí a Phil Spencer en el live sabemos que al Destiny le metí unas horas muy locas al 2 también eh lo ha necesitado vale pero pero dentro de los dos el estudio independiente favorito o sea ya dejan claro que quieren ser independientes pero dentro de los dos entre Bungie y Activision cuál es el modelo de negocio que más ha triunfado estamos hablando de Bungie o Activision entonces es que Activision tiene un modelo de negocio pero con juegos que van a correr ese modelo de negocio Call of Duty a pesar de que hoy en día a ver yo soy defensor de las dos partes y ya fuera de Destiny vale de Bungie lo que ha hecho EA lo veo bien por ejemplo dentro del Battlefield por el tema de DLCs que han quitado vale lo veo bien porque se han tenido que ganar a la comunidad después de las cagadas que han hecho vale pero yo soy de los que piensan que con Titanfall 2 también pasó que cuando haces las cosas gratuitas el ritmo que llevas de DLCs es una mierda Titanfall 2 fue una mierda a nivel de DLCs para el multijugador salvando cuando metieron en el modo cooperativo y cosas así vale pero fue una mierda Battlefield 5 yo creo que hay por el camino Battlefield 2 le pasó vale ahora han despertado un poco más pero bueno a nivel de contenido online hemos tenido cuatro mapas de mierda y tres puñecos vale cuando te lo ponen de pago lo pagan es una jodienda yo por lo general jamás pago sobre esa temporada pero sí que es verdad que te asegura 15-20 mapas nuevos durante un año entero vale ¿qué pasa con Bungie y con Destiny? que Destiny no es un juego que se adopte al modelo de negocio nunca lo dio Battlefield es un juego es un juego masivo online entre comillas masivo en el que tú vas recorriendo es más al estilo Anzen exactamente no puedes meter pases de 40 euros luego otro de 30 otro de 20 micropagos porque lo afisas a la comunidad la matas vale es un juego que se da más a regalar los mapas para multijugador online que lo están haciendo de hecho los de Forsaken no los han cobrado la gente sino que lo que es online pvp es gratis vale lo estoy de todo el mundo pero mete una expansión como Forsaken lo veo bien pero previo no metas otra de 30 euros o de 40 o de 20 con otros dos DLCs de mierda o sea eso no lo puedes hacer con un juego así esto no es un Call of Duty ni un Battlefield cuando lo cobraba ni un el que tú quieras no puedes hacer eso porque es lo que ha pasado hasta ya la burbuja es un juego para dar contenido gratuito y de pago o sea e ir haciendo como una mezcla si exactamente para tener siempre el juego ahí vivo tanto en jugadores nuevos como en jugadores que juegan habitualmente exactamente eso es lo que tienen que conseguir yo quería recalcar un poco lo que has dicho antes del tema de Microsoft o sea la gente que nos espere que Microsoft va a comprar Bungie otra vez porque es que eso no tiene ni pie ni cabeza o sea Bungie quiere ser independiente y por eso se fueron de Microsoft y Microsoft les permitió ser independientes o sea que nadie se espere aquí cosas cosas raras yo creo que todo va a seguir como está salvo que harán Destiny 3 ya veremos quien lo edita como he dicho antes y tal pero no yo no creo que esta generación veamos otra nueva IP de Bungie ni nada así para nada o sea ellos se han querido desligar para tener ellos el control de Destiny y comerse ellos las cagadas y los éxitos y ya está porque Activision estaba ahí un poco que también también tenía protestas en la en la franquicia y claro como que la pagaron ellos claro es que la pagaron ellos a nivel de marketing y demás todo eso pusieron ellos la pasta y claro Activision se estaba quejando mucho o sea ya lo comentamos en podcast anteriores hablamos tanto de lo que es Destiny como de lo que ha ido declarando Activision recordad que Activision dijo que para ellos el juego había sido un fracaso o sea la franquicia no había sido el éxito que se esperaban y no les había sido rentable y Bungie luego les contestaba a la propia Activision diciendo que ellos estaban contentos con Destiny entonces claramente ya se estaba dejando entrever ahí lo que ha terminado pasando ayer y es que que no se han puesto de acuerdo sobre la franquicia y que la mejor de las de las opciones era que se quedara Bungie con todo a ver como queda todo Bungie acabaría en Microsoft otra compañía en el caso de que se pegaran la hostia o sea si ahora mismo ellos solos no pudieran defenderse como desarrollador allá o Destiny si fuera la mierda del todo y lo tuvieran medios seguramente se recargarían a Microsoft a los que para la menor duda yo es que habría que ver cómo va el pase anual este de los renegados habría ahora como queda exactamente eso si va a haber un Destiny 3 qué van a hacer si la peña está china es para una nueva IP como se rumoreó que yo lo he leído desde que sí que era para hacer una nueva IP para tal vale habría que ver un poco todo ese tema ellos son independientes ya lo han dicho lo han recalcado y todo el mundo ha recalcado que a pesar de eso son independientes si ellos se la pegan como desarrollo independiente seguramente se rimarán al árbol que más claro le va a dar y obviamente es Microsoft yo es que creo que a día de hoy ayer lo fantaseábamos luego de este 4-3 y luego de Bungie en un halo nuevo implosión a internet literalmente implosión a internet a pesar de que Bungie no sea la de antes implosión a internet vale sería la vuelta de la hija pródiga a casa otra vez o sea pero claro para eso se vean las circunstancias totalmente es improbable de que Bungie se parara una hostia sideral vale como desarrollo independiente y al final pues pasara como ha pasado con con Iateori y otras compañías independientes que no podían ellas solas obsidian estar vale y decir Microsoft eh pues os cojo vale os dejo independientes y esto basta es muy difícil pero bueno yo esto lo veo un poco como Neymar vale el nuevo de fútbol lo veo un poco así es muy difícil que pase pero puede pasar puede pasar no ahora ni dentro de un año ni dos realmente pero podría pasar yo de todas formas lo que os comentaba ayer es que estoy convencido de que lo próximo que haga que haga Bungie si es si es este de Destiny 3 yo creo que lo no sé por qué me da la sensación de que lo van a vincular más a Xbox yo yo tengo yo lo he dicho porque yo creo que la vincular tanto Destiny a Playstation no sé si si fue la mejor de las ideas a nivel comercial pero eso fue activista claro eso es lo que iba a decir iba a decir eso eso fue una decisión de Activision porque Activision tenía el contrato este con Sony que también lo tienen con Call of Duty de promocionar Destiny en Playstation vamos o sea Activision fue la que firmó ahí acuerdos con Sony de de marketing y tal y yo creo que a Bungie no o sea el juego en sí no aunque Playstation haya arrasado no sabes no han cogido el dibujo pero ni arrasado ni Rosso David y yo lo miramos es que se vendió creo o se jugó más el Destiny en Xbox que Play es que la comunidad más grande de Destiny ya está en Xbox pero es que por eso es lo que acabo de decir entonces ahora Destiny que es independiente con la franquicia y ve los resultados ve los números no creéis que se va a rimar más a Xbox hombre pues está claro pero es que a ver Bungie tenemos que tener un caso de que la Bungie es la compañía más ligada a los que ha existido Jalos evidentemente obviamente Bungie ha sido bueno todos los documentales que veáis de Yale Art cuando quedaron aquí vos uno y que hablan hoy en día de la Tres del Aguante van a decir Xbox es Bungie y Halo y Halo y Bungie es Xbox o sea los dos juntos son los que hicieron que esta consola llegara a tener hoy Xbox y Xbox 360 son Barbie básicamente hombre de hecho de hecho yo creo que mejoraría lo mejoraría porque ya hablamos en otros podcast que con Destiny en la plataforma en PC tenían ciertos problemas ciertas carencias que si la comunidad tal que si la comunidad cual y si andamos razonando con que Bungie es Microsoft Microsoft es es plataforma PC sería yo creo un 2x1 a la hora de conseguir más gente y darle más popularidad a la franquicia si pero también tienen a que es el meme que más se ha repetido estos días desde ayer que llega en Twitter que es la pasta en la mano sale el logo de Epic Store y Bungie si yo diciendo ahora podéis venir aquí vale con toda la ventaja que tenemos aquí la Epic Store encima también somos un conglomerado chino vale o sea que es un 2x1 también tenemos aquí a Tencent y publicad aquí lo que os dé la gana como queráis y donde queráis vale con todos los beneficios de todo el tema de la pasta que os lleváis etc ante eso se puede luchar tampoco o sea si realmente Pixelm entre ceja y ceja algo así a nivel de mercado de PC lo van a hacer de hecho Destiny 3 nos quepa la menor duda de que si aparece se va a publicar en la Epic Store es que una cosa una cosa que hay que decir que estaba diciendo Daga el tema de Destiny 2 en PC ha sido regular o sea de hecho Activision llegó al punto de que lo regaló básicamente sí es gratis a todo el mundo que somos un éxito y todo el rollo digo no se pega una hostia sideral y lo regaláis el primero no salió en PC y este la segunda parte lo sacaron en PC con la intención de éxito y la comunidad en PC es donde menos menos éxito ha tenido Destiny 2 y hay que decir también que hay que decir también sí hay que decir también que aunque ahora Destiny sea la dueña de la franquicia Blizzard dijo ayer en Twitter que Destiny 2 se va a seguir utilizando en su aplicación que ya sabéis que ya sabéis ya sabéis que Blizzard pertenece a Activision o sea es todo en uno aunque también hay ahí ahora últimamente alguno rencillas y tal entre ellos según se está comentando pero bueno o sea Blizzard como es parte de Activision y tal aún va a seguir estando el juego en la aplicación y no se va a ir de ahí o sea Destiny 2 no creo que aparezca en la Epic Games exactamente no sigue siendo Activision claro también claro ahí no no se va a quitar el logo mañana con un parche de Activision del juego o sea Activision sigue siendo la dueña de Destiny 2 junto con Bungie porque lo apagaron ese juego eso se verá a partir de Destiny 3 cuando ya este juego seguro que estará en la Epic bueno chicos entonces para recapitular y para digamos meter las conclusiones de lo que hemos estado mencionando y comentando sobre Bungie para darle el toque final a este a este debate esta conversación respecto a a que ocurrirá con Destiny como me lo podéis resumir muy corto Raiko y David Destiny 3 sale a la venta se pega una hostia de Hordago no lo compra ni Dios se va a la mierda Microsoft compra Bungie y hace un Halo nuevo ya te acabo de hacer lo que es todo el yo creo que es todo el perdón perdón sale el Destiny 3 Microsoft mete tipo a Nokia a un empresario dentro de la compañía la destruye desde dentro entonces luego como van a estar no podemos para otra vez a tal y hace un Halo con T4 3 ese va a ser el calendario de Microsoft vale de aquí a 2021 y después y después te despiertas porque es eso no va a tener de canto ah me has chafado serrano que cabrón bueno ahora que David coja su bola de cristal y que piense también que puede ocurrir yo nada o sea yo opino que que harán Destiny 3 está claro o sea seguirán expandiendo este ya veremos el modelo de negocio que adopta ahora Destiny 2 con sus DLCs o lo que coño vayan sacando pero bueno yo pienso que con Destiny 2 no hay nada que hacer ya o sea lo que Bungie va a hacer ahora va a ser moverse a Destiny 3 lo sacaran en la Epic Games Story y todo este rollo y a lo mejor sale de contenidos todavía eso de que no queda por hacer tiene mucho que hacer con el 2 y luego Destiny 3 que yo creo que será intergeneracional como pasó con el primero seguramente y y nada o sea yo creo que Bungie va a seguir tal y como está ya veremos según lo o sea según lo que pase con Destiny 3 podremos volver a abrir esta caja de Pandora y y hablar de lo que de lo que podrá ser con Bungie pero yo creo que el futuro de Bungie es eso lo que habéis dicho o sea seguir con Destiny 2 y Destiny 3 añado que Destiny 3 tendrá publicidad exclusiva en Xbox y que seguramente tendríamos esta armadura de la jefe maestro esto lo puedes apuntar y no se la paga bueno 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 vamos a ver vamos a ver y David que me falta David David que piensas de esto que piensas de Destiny David pues yo yo tengo muchas dudas porque a ver Bungie tiene que lavar su imagen o sea ahí lo que ha apuntado Raiko pues tiene que cumplir tiene que hacerlo o sea tiene que el pase anual de 2019 lo tiene que regalar y ahí se verá si a Activision o irán ellos si no lo regalan es que irán ellos vale entonces eso tiene que hacer claro es que no hay otra claro es que ahí se va a quitar la caeta o no dependiendo de lo que hagan y una vez cubran todo todo el pase de los renegados desde 2019 pues ya veremos si lo editan ellos solos lo de los 100 millones de conglomerados también me genera dudas porque claro Activision puesto puso un pastizal para 10 años esos 10 años no se han cumplido por lo tanto Bungie tendrá que haber puesto digamos que el resto para solventar su marcha entonces claro ahí yo no tengo claro de esos 100 millones que puedan invertir mucho en el juego yo no tengo nada claro así que yo creo que hay una editora hay una de estas para publicidad podrían buscarla porque yo una editora tocha multipataforma para algún tiempo la veo o sea ea ni de coña porque ea tal y como está no va a ir a por Bungie a editar t hq sí pero t hq no triple sas no o sea tú comprando licencias ahí no da claro una Square Enix por ejemplo tampoco tal y como está Square Enix ni mucho menos entonces claro no hay Ubisoft es que Ubisoft ya tenía The Division que más sobra pero bueno es editora realmente no lo vería raro ya pero sería invertir en una franquicia que no está muy allá actualmente cuando yo estoy en The Division que está arrasando entonces claro ahí entonces no descunde lo van a editar ellos por su cuenta y van a buscar un par de para publicidad que seguro que va a ser Microsoft seguro es que estoy convencido lo van a editar ellos yo tampoco creo que vayan a dividir el desarrollo del juego ni nada por el estilo van a hacer el juego por su cuenta van a editarlo ellos por su cuenta y van a buscar su partner para publicidad etcétera que yo creo que va a ser Microsoft esta vez sí que va a ir con ellos para hacer la publicidad con el Destiny y va a quedar un E3 Bungie y Microsoft juntos otra vez exactamente y lo que comentabais también tienen a Epic el lado de Epic también es la exclusiva de Epic Store ahí pueden tener una buena buena pasta para hacer el Destiny es la clara que se va a pasar que va a aparecer solamente en Epic Store pero segurísimo es que eso ya lo tiene cerrado ya McRain ayer ayer no dio la puntada sin ir en Twitter bueno chicos pues yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre esta esta historia de Destiny veremos os mantendremos informados en los próximos podcast y en los próximos artículos en Strike Barra Games y ahora pasamos a los análisis como primer análisis tenemos Tales of Vesperia Definitive Edition David y Raiko comentadme que creéis o que habéis visto de este juegazo me lo podéis anonizar otro goti otro goti 2019 ha empezado así bueno para nosotros empezó a finales de 2018 que la verdad es que lo teníamos ahí hace unas cuantas semanas inicio inicio el juego inicio exacto el juego inicial ahí y la verdad es que muy muy bien bueno es una remasterización pero claro es que tiene su punto de que también hay que tratarlo como novedad porque realmente es una remasterización de un juego que nunca se ha jugado en occidente ¿vale? entonces claro es la base ese juego de Play 3 que cambia lo suyo porque claro la inclusión de un personaje nuevo que tiene no es que te lo incluya y ya está está súper integrado en la historia tiene muchísimos diálogos tiene sus misiones propias entonces claro digamos que es un juego novedad han cambiado que no es una remasterización de un título de novedad que también es una piedra menos sobre la traducción porque también hubo mucha movida ya que Van Aynango aseguró de que la versión de 360 iba a estar en su título en español y finalmente no fue así y la jugarreta fue de última hora porque todo el mundo pensábamos que iba a estar de hecho ellos mismos lo decían que iba a estar en español y hasta que no se vio la foto de la contraportada que ponía las banderitas de los idiomas y no salía a España pues ya se dijo que adiós entonces ahí claro el punto este la traducción también está muy bien y el juego de sí pues es una maravilla o sea para mí directamente es entra en el top 2 por no decir el top 1 del mejor juego de la serie y es vamos son más de 50 horas que se te pasan las horas volando antes el inicio ahora ya no ahora ya me marca ahí que se me da el juego o sea ahí la gente que me sigue por el live se volvió algunos algunos un poco locos porque claro me hubiera inicio aquí se ha quedado dormido se ha quedado dormido ahí todo el día pero no no está muy bien y el juego es una teoría de RPG que en sus mecánicas ha envejecido muy bien porque tiene un combate que va evolucionando incluso con 40 horas tienes nuevas cosas que lo que hace en el combate o sea es una locura cómo está el progreso y luego lo típico de subir de nivel encontrar una zona donde te puedes farmear más hay los personajes que en total son nueve y bueno sí todas son nueve personajes que están muy bien involucrados en la historia una historia que no es tan simple como parece porque se te inicia de que tienes que recuperar un objeto que han sustraído y luego pasa lo típico de que eso sí que es verdad que muchos RPGs japoneses digamos que la base es salvar el mundo pues aquí digamos que la base también es salvar el mundo pero va mucho más allá o sea hay varias razas hay conflictos hay traiciones hay corrupción hay esto también también que además están los trajes extras que ya juro que telita muy japonés ahí yo no lo sé todavía pues ya estás tardando ahí en ponerte alguno que madre mía ahí cómo se les vale la cabeza pero bien la verdad es que muy entretenido en todo momento no te aburre nunca y es un placer jugarlo es un juego muy es un juego que ya pasa en su día que es muy directo y sin ser simple que no lo es es un juego muy divertido o sea hay juegos RPGs japoneses que juegas combates y te acabas rayando de luchar y luchar y aquí no o sea es lo bueno que tiene esto para mí en Vesperia incluso por delante de otros teis que los combates son muy divertidos aparte de de no parar de aprender habilidades nuevas y cosas nuevas eso 40-50 horas de juego es muy ameno a la hora de jugar los combates siempre te pica a este a otro a otro es un juego que al final el nivel lo lleva hasta por encima de lo normal porque no parece combatir continuamente porque divierte combatir y está muy bien llevado exacto es que eso hay que recalcarlo muy bien porque así como muchos RPGs japoneses yo mismo me canso porque te sientes obligado a que tienes que subir el nivel para superar al típico jefe que no tienes el nivel aquí es que esa sensación no la tienes porque cuando te diviertes tanto en todos los combates incluso tú te chetas sin quererlo es que por inercia vas a querer combatir donde sea es que es una locura solo creo cómo está ya todo eso Vesperia para mí es no diría igual tan más mejor que Sinfonia pero casi igual de bueno te digo es un Tales redondo y es la mejor entrega que pudiera haber pensado para masterizar de largo sobre todo por el tema del castellano que pasó en su momento porque nos quedamos sin la edición real del juego que fue la EP3 que se quedó en Japón como decía David y ahora mismo tenemos un RPG que me voy a aprovechar el análisis además porque bueno hoy llevamos ya casi dos horas y tú ya hablo de Vandal y a ver ya que estamos en análisis del Vesperia separemente en nuestro rincón de Vandal vale decir que según ellos el juego gráficamente denota que es arcaico ya vale y yo les instaba a que me dijeran cuántos RPGs de corte de Japón de esta generación se ve mejor que el Vesperia que me dijeran 3 de hecho los propios 3 ofcans han salido después si no ya la propia saga por supuesto por descontar porque el motor era nuevo para la versión de 360 y luego usaron el de Vita y el de PSP para seguir haciendo el resto o sea que se ven peor ya los Tales de después de Blink 4 y de etc que el Vesperia propio vale pero que me insten a 3 RPGs de Japón de esta generación que se vean mejor que el Vesperia que esta investigación porque no sé incluso el juego QS11 mi querido QS11 se ve peor a mi me ha sorprendido que joder que que hayan hablado de Tales of Vesperia y no lo hayan confundido con Final Fantasy ya que confunden si o cisco a otros bueno eso es cuando llegan a contenido nuevo de expansión ahí dirán que es el Final Fantasy no piensan que Tales of es un Final Fantasy joder pero creo recalcar eso que a pesar de ser un remaster de un juego de 3 entra pasada a generación en RPG japonés que siempre sabemos que hay algunos quitando Square y pocos más no le meten esa inicia de pasta para el nivel gráfico el juego se ve espectacular porque te unge el Sadie de los mejores que hay junto con el Tena Sonata en RPGs vale sin discusión y que el poco que han tocado la resolución total lo deja impresionante o sea no te hablo que esto sea un crisis vale pero se ve a nivel gráfico espectacular es que ya estudiaste veía muy bien exactamente es que hoy en día te meten incluso de Tena Sonata a 4K y alucinas también o sea para ver esos dos juegos que puntaron a nivel gráfico con otros RPGs a pesar de la generación junto con los Odyssey yo el único punto negativo que le pongo y es el motivo por el que no le da un sobresaliente o sea lo ha rozado es porque porque hay alguna zona que está saturada alguna ciudad así grandecilla que los frames caen entonces claro en una remasterización de Play 3 digamos que no veo excusa de que los frames decaigan vale que no torpeza la jugabilidad ni molesta pero coño que tendría que ser sólido a 100% el juego va a 30 o a 60 frames es que es lo que iba a decir que han hecho una chapuza vale porque aquellos que tengáis la X sí que el juego entero va tanto en combates como en Papamundi tanto en la exploración a 60 frames vale que el combate a 60 es una pasada vale pero pero la versión de One normal no va a 60 frames pero los en Papamundi va a 30 frames todo lo demás va a 60 pero en Papamundi va a 30 igual o sea para que les dejas una idea han hecho lo mismo que con la de Switch la de Switch va igual es en Switch va a 1080 en el dock todo 60 frames pero no a 60 frames pero en Switch lo que no se entiende es que una cosa como la One normal que es 5 veces una Play 3 mueva el juego igual que la Switch vale en la Play 4 normal va a toda la de 60 frames también o sea es ahí una pequeña en dos orejas a blanco porque se nota que en la One normal se han tocado los coges dos hermanos y mira que sale para que tenemos la X sí pero bueno la X por desgracia somos menos lo que tenemos la X que la One normal entonces a ver al final es un poco ese aspecto mal vale pero bueno cuando es un juego yo que sé la gente ya da por hecho los problemas que hay con la One normal o sea porque no es una cosa nueva es una cosa que le ha ocurrido a la consola ya al principio de la generación pero claro cuando cuando claro pero cuando ocurre con un juego que es un remaster o sea no hay excusa para mí es que le tengo realmente que dar porque yo cuando analizo el Strike siempre lo hago en base a X cuando nos juego la One X pero hay que también te darse cuenta que la mayoría de gente tiene la One normal como tiene Daga y ahí te vas a poner un por un poco ¡jol! ¿Qué pasa? Se puede decir que le habría un poco grande a Bandai Namco sacarlo el juego a la vez en tantas plataformas se puede decir hay distintas hay que recordar que este Porsche anunció o sea esta remasterización se anunció en el E3 en la conferencia de Microsoft que a mí me alegra mucho yo tengo que decir un par de cosas o sea una persona como yo inteligente y tal que tiene este juego que tiene te has venido arriba ahí que tiene este juego reservado en la edición coleccionista y que cuando vaya por él este fin de semana y lo pondré ahí en la estantería con el resto de los Tales of precintados que inteligente como yo ¿por cuál le recomendarías empezar? ¿por este o por otro en concreto? o sea ¿este es un buen punto de partida para entrar en la saga o no? es que depende de los que tengas porque si empiezas por este y luego te vas a los que salieron después de este pues te va a venir un trauma encima sí pero a ver si empiezas el Sinfonia empezaría por el Sinfonia porque para mí es lo anterior a esto es la mejora de la saga ¿vale? que hubo más tocha hasta Vesperia para mi gusto y Vesperia digamos que se extiende un poquito más nivel de combate y nivel letal pero para mí son los dos mejores lo que dice David si luego te vas al Destiria al Berseria o a estos que te has pegado un tiro claro entonces claro si tienes todos esos empiezas por tienes que ir de menos a más en lo suyo si vas de de la top hacia abajo te vas a pegar dos tiros o sea van a ser cajas que te vas a poner la vida no hay duda de que mejor Tails es este y va a ser el mejor Tails o sea da igual lo que saque Nanko a partir de ahora te lo aseguro yo que no va a haber Tails como este esta generación seguro vale y otra cosa a puntualizar es que Bandai Nanko ha seguido con la línea de hacer audio igual entonces pues bueno juego en japonés voces en japonés son en inglés y su título son en español yo lo juego con la voces en japonés porque es lo que entiendo que más le peca y la verdad es que yo me gustan pero tengo un problema con la voces japonesas es que es que me parecen que muchos juegos o muchos animes se repiten mucho o sea me da la sensación de que de que son digamos 20 actores que están en todos sitios japonés japonés que hablan todas igual puede ser entonces claro yo que veía Naruto en japonés digo hostia protagonista creo que tiene la voz de Sasuke o tal y coño es que está en todas partes en fin es igual que el que dobla a André que está en todos los juegos exactamente en todos los juegos como secundaria como pelín está en todos los juegos no sé si dejaré este comentario o omitirlo pero lo vamos a dejar no no sé hay que recargar que en España pasa lo mismo tú ves una serie y en la película te sale también en los juegos también te sale o sea que digamos que el conglomerado de los que hacen los doblajes ahí yo creo que tiene que haber un poco de corrupción porque lo tienen demasiado mañado siempre están los juegos tú tú no sabes lo que estás diciendo o sea estás insinuando que los chicos son todos iguales y están aquí comprando todos los putos juegos y todas las empresas que no no estoy diciendo que los japoneses y españoles están mal los doblajes del TELTAGE bueno chicos no os piséis no os piséis cuando habléis otra de las cosas mientras estábamos hablando del doblaje me he acordado de que poco o nada habéis hablado del entorno sonoro música banda ¿cómo va? a ver la música yo yo puse un detalle en el análisis y aquí lo tengo que volver a decir o sea este es para mí prácticamente el único opening en un juego que siempre que inices el juego lo vas a mantener porque quieres escuchar la música que es para el opening es bestial es tan pegadizo que hay tanto gancho que el opening si el juego lo inicias 200 veces lo vas a escuchar 200 veces desde que lo jugué en su época entre 60 no hay un momento que tenga el típico día freaky de verme algunas intros o un trailer de un juego que le aparezca el de Vesperia si, si, es que es brutal que le ha aparecido el de Vesperia y encima ahora aquí con más inri porque ahora lo vamos a escuchar en japonés exacto exacto, exacto el americano que lo hablamos otro día y sí el original solo estaba en inglés no tenía audio dual bueno entonces ¿qué nota media está puesta en Strike y qué nota ahora mismo en análisis en bot le vais a poner individualmente? yo mantengo la que he puesto porque no está 100% optimizado los frames se iba a sacar un 8,8 le puse yo no subiría al 9 muy bien pues ahí tenemos a Tales of Xperia Definitive Edition con un 8.8 y un 9 por parte de David y Raiko y ahora vamos a pasar con el último análisis y la última parte de este podcast que es el análisis de Heard Defense Force 5 juegazo eso va a empezar ¿me has citado? yo tengo que decir qué juego es este a ver los Heard Defense Force a ver los Heard Defense Force a que no te parezca es una saga muy conocida ¿vale? sobre todo en Japón ¿vale? que en Japón sabéis que les gusta mucho el rito de los monstruos gigantes tal porque se llama los Kaiju ¿vale? que de hecho bueno pues sabéis que el Pacific Rim el nombre de los Beast se cogió por esa denominación ese monstruo de ese estilo en Japón pues lleva años esta saga ¿vale? si no recuerdo mal creo que desde la Play 1 o Play 2 no recuerdo la primera entrega y el juego básicamente si alguno habéis visto una película de Godzilla japonesa o algún monstruo gigante japonés digamos que cuando pasa una catástrofe general bestia con monstruos y rollos japoneses llaman a la fuerza de defensa de la tierra la Air Defense Force que son pues el comando especial que defienda la tierra de las cosas más los Men in Black los Men in Black japonés no los Matakayu pero a los Rambo digamos ¿vale? o sea van todos ahí con mechas con tal y defienden a tal son como la última defensa de la última línea de defensa en la tierra contra catástrofe de monstruos y en esta saga tú menos en este siempre eras uno de ellos ¿vale? siempre eras un Ranger por norma general que es el típico tío que va con su metralleta con una armadurita y va matando bichos y desde el 4 el 4 bueno el 4 normal ¿no? que fue el que salió 360 creo que fue 4.1 que lo hicieron porque luego se extendió esa 5 pasados años el 4 salió 360 y luego salió un spin-off americano que fue muy malo el Insec Armageddon que de hecho es Retro One ese también y digamos que empezaron a meter más clases Windrivers que son unas chicas que van con jetpacks que son muy rápidas y tienen poquita vida los tanques típicos que van a ir con dos metretas gigantes Gatling ¿vale? fracotiradores o sea empezaron a meter clases etcétera y el juego tiene una premisa muy básica y muy divertida que es como una recreativa de antaño tú coges tu clase tu muñeco y tienes que avanzar por la ciudad de Japón y te aparecen hormigas gigantes aviones gigantes ranas con jetpacks gigantes ovnis gigantes y lo que tienes que hacer es destruir todo lo que se mueve sin más hablando de que se pueden llegar a tener en pantalla tranquilamente 200 bichos a la vez o sea en plan locura total cuando vas avanzando y matando bichos te dan armas nuevas que puedes mejorar la que ya tienes o nuevos tipos de armas que hay una ingente cantidad que es obscena igual hablamos de 500.000 tipos de armas distintas para cada clase ¿vale? y el juego es la base es esa la diferencia que hay en el 5 es que la historia empieza distinta le han querido meter un poco de ¿ah pero tiene historia? sí, sí, sí le quieren meter un poco más de chicha y aquí empiezas como justo cuando va a empezar la impasión alienígena porque bueno yo siempre son alienígenas lo que hacen es meter bichos gigantes en la tierra y eres un guardia de seguridad normal y corriente que está vigiando las instalaciones y matan a todo el mundo y tú te conviertes en un Red Defense Force por arte de magia ¿vale? porque no queda otra porque no hay gente tienes que ir tú a ayudar a los demás y a partir de ahí se desarrolla el juego con la particularidad junto con el que salió en Play 4 hace poco hace un año y pico que salió como la versión final del 4 digamos que tiene online cooperativo y eso aumenta proporcionalmente la diversión de un juego que explicado puede ser muy tal pero en serio es el juego el mejor juego que existe para sentarte darle a encender la consola y jugarte media horita de juego ¿pero hay gente en el juego para jugar o qué? hombre yo estaba jugando con otro colega invitándonos no sé si tiene más speaking creo que no de hecho creo que eso es directamente invitando ¿vale? si no recuerdo mal también tiene comparativo para tener partida como el anterior o sea que eso también es una cosa tal y lo bueno que tiene este que siempre veréis vídeos gráficamente son muy malos ¿vale? porque son juegos muy básicos en nivel gráfico pero lo que hace el 5 es que siguen siendo igual de gráficos de malo que el 4 que el 3 pero se mueve que le da gusto a sentarse en la peli 4 y te meten en pantalla y ya bueno no veréis un juego ni crackdown ni just cause nada que haga lo que hace este juego en pantalla o sea aquí puede destruir rascacielos edificios puentes mientras estáis traiendo a 200 bichos en pantalla a la vez o sea es un festival es una orgía de destrucción en pantalla muy además que por ejemplo un de la Resident 3 o por ahí con tantos con el que había muchísimo más 50 veces todo es totalmente interactuable todo es destruible cualquier edificio que veáis lo podéis tirar abajo de hecho hay bichos que suben a los edificios los podéis pagar con lanzamisiles y tirar el edificio abajo entero directamente o sea es todo lo que hay se puede destruir en la pantalla todo totalmente entonces eso le da un plus que es un juego que siempre tiene el mayor problema que tiene es que salen muy caros vale para lo que son aunque son juegos larguísimos o sea hablamos de que son juegos que te pueden durar 100 horas en total o sea son juegos que tienen 200-300 pantallas son rejugables es rejugable muy rejugable porque todas las pantallas puedes sacarle nuevas armas nuevas fijadas en diferentes dificultades tienen cosas distintas lo que te digo cada campaña puedes jugarla con diferentes clases que son totalmente distintas unas a otras lo que te digo tienes el ranger que es el básico que va disparando con sus meteletos lanzamisiles la que dije antes que vuela el fracotirador que va a todas bases de distancia los que son los tanques que van con armaduras gigantes con cutlings y puedes modificar cada brazo y cada hombro o sea digamos que es la clase más jodida de llevar porque es muy lenta solo puedes disparar quieto prácticamente porque eso se te va pero puedes ponerle un abrazo de gatling un brazo con escudo que también tiene escudo de rayos reflectante un hombro que lleva otra cosa y cada cosa es modificable como si fuera un mecha digamos entonces al final el juego parece muy sencillito que lo es porque tampoco te pides en menús ni eres nada loco pero tiene un montón de cosas que hacer siempre y es muy rejugable tienes todos los niveles son distintos vas desde agujeros debajo de la tierra donde tienes que destruir a un montón de bichos a ir por la ciudad destruyendo bichos a tener que tirar abajo un ovni que literalmente es más grande que la ciudad en la que estás ¿vale? literalmente es más grande porque tienes que tirar abajo y claro con cada clase es distinto luego tienes robots gigantes que tienes que coger para matar a bichos más grandes es un juego muy enfocado a la gente que le gusta mucho el rollito japonés de Kaiju de Godzilla de Gamera de Pacific Rim todo esto es muy enfocado a eso y es un juego muy 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 divertido y ahora vamos al lado más complicado que es el precio ¿a cuánto lo tenemos en lanzamiento? suele salir por 50-60 euros ¿y la localización qué tal? en nuestro mercado no, inglés siempre sale en inglés y este solo compones en inglés creo recordar que el 4 sí que salió dual y este no directamente es en inglés el doblaje es muy cachondo ¿vale? porque tú tienes estas teledefinidas entonces los tíos empiezan a cantar canciones a cantar canciones de rollo japonés de defensa de la tierra que matan bichos o sea es todo muy cachondo como está hecho pero claro todo en inglés ahora bien si hay un juego que no hace falta que esté introducido es esto o sea todo es básico es menú de Stargame choose class choose weapons te pone el arma que es metralleta metralleta los de misiles y la cadencia que tiene de disparo y lo que hace de daño y a correr o sea no tienes que tener ningún tipo de noción de inglés de nada a este juego molaría más que hubiera estado por lo menos traducido los subtulos pero la historia es muy sencillita la base de ser el prologo que os conté y luego ya es tienes que ir aquí 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 a matar estos bichos porque van a matar la ciudad y destruir el mundo es que yo lo entiendo tampoco es un juego que tenga una previsión de ventas en España muy sí nada nula los de fersons aquí en España nada hombre yo creo que menos que ya no lo tiene en detalle no lo tiene en detalle ojo con eso es un juego muy nicho que lo que digo en Japón sí que lo petan porque son juegos que encantan y en Estados Unidos también empezó mucho a gustar de ahí que se hiciera ese remaster entre comillas remake del 4 como la versión final que hicieron creo que se llama Wiz of Destiny que tengo yo en Play 4 que fue para mercado americano sobre todo y por eso yo creo que este también nos llegó aquí al final del 5 que yo no por hecho que iba a llegar el final llegó también a Europa pero es muy caro 50 euros por un juego de este estilo a pesar que es muy divertido que a mucha gente le compensará a mí el primero también si juegas si te gusta porque vas a dar horas como un loco porque tengas un colega con el que jugar y te cuento pero entiendo que un juego de este estilo con este aspecto gráfico y esta permisa una barrera de 50 pavos de primeras es como decir ni de coña o sea lo puedo entender perfectamente entonces el precio para mí es el principal aspecto negativo que tiene creo que es un juego perfecto lo que hace totalmente pero que el precio se les da totalmente es un juego de 30 euros 40 bueno es que tiene una versión deluxe que vale 100 euros claro tú llegas a la store y ves eso y haces hostias tú que es esto sabes con fijadas de trajes tal y en teoría algún DDC que lo voy a llegar del juego vale con trajecitos con mierdas con skins con cosas con armas claro y es que te echas para atrás totalmente entonces va a ser una caja más o una caja menos para mí para mí creo que una caja menos porque es un juego que me va a tocar a mí con un palo yo creo que seguro vale pero yo soy un juego que de verdad ahora no seguramente porque aparte si alguien nos escucha y nos hace caso es lo que recomendamos tampoco que sea gastar 50 lapos es algo que a lo mejor luego no le gusta pero es que eso que te da cuenta que va a estar remojado un montón en una parte digital o lo que sea ¿cuándo salió? ¿cuándo salió este juego? pues al final en diciembre salió hace unas semanas más o menos pues mira voy a estar voy a estar atento a ver si lo encuentro de segunda mano físico para el mes que viene o sea es un juego de hecho bueno si alguien tiene la curiosidad mínima en esta saga una vez y tiene la One el 4 es retrocompatible con la One es verdad vale hay varios retros ¿no? de esa saga creo hay dos el 4 que es la saga principal y el insert armagedón que fue un spin-off americano que es muy mal gráficamente es mucho mejor incluso que el 5 pero es muy mal que también vale apuntar que ahora van a hacer una nueva entrega que es otro spin-off que la han cambiado el motor gráfico entero y que se ve espectacular vale que anunciaron junto con el 5 y que es una locura como se ve que si mantienen el ritmo de enemigos con esos gráficos ojito eh porque yo creo que sí que va a dar un poquito más de hablar ese juego aquí en Europa pero a la gente que se anime el SF4 debe estar cada poco rebajado seguramente cuando la oferta se la tiene seca darle un tiento ahí que debe costar dos o tres pavos en oferta porque yo creo que es un juego que sinceramente la gente que nunca se ha atrevido a probarlo se lo prueba a decir hostias vale que esto no es la polla pero coño es un juego muy divertido entretiene muchísimo y al final yo creo que es lo que le viene a un videojuego que entretenga y es un juego que es jugabilidad pura y de nota media ¿cómo lo lleva? yo le daría un 7,5 pero no porque sea malo vale 7,5 para mi no es como la joyconsola es que le da un 7 a la mierda es que hay que quitarse de la cabeza que hemos hecho exactamente le daría un poquito más y lo hubiera sido por lo que digo que a pesar de que se mantiene muy estable cosa que antes hacía en la saga y en frame todo el rollo y que se mueve que da gusto y que pone en pantalla una locura si que en una play 4 deberían mejorar un poco los gráficos porque es que se ve como el culo o sea ya no cuela digamos si que tiene ese aspecto sería B o quiere ser un juego sería B vale pero le falta ese plus un poquito más para decir coño hemos trabajado en un juego nuevo da la sensación como que han cogido el 4 y lo han expandido un poquito más y el 5 es la pega real que le ponga al juego por la que no le doy un 8 o un poquito más porque yo creo que se lo pueden trabajar más y creo que el 8 lo va a tener el nuevo que van a sacar ahora que creo que sale este año de hecho es lo que os digo porque fue un desarrollo paralelo pues ahí tenemos el análisis de Hearth Defense Force 5 por parte de Raiko y ahora vamos a pasar directamente al off topic y despedida del podcast yo quiero decir que se empezó un buen comienzo de año sobre todo para la gente así que le gustan juegos tal como Tres of Vesperia el propio Earth Defense Force Kingdom Hearts 3 o sea gente así que le gustan los juegos japoneses empezó el año con mucha necesidad la verdad Orimusa Orimusa hostia joder como se me pudo olvidar eso y ya ponemos de él vale si de hecho lo tenemos hoy mismo o sea que hoy lo probaremos a ver que tal uy lo único que me ha venido a la cabeza ahora es que tenemos para el Xbox Game Pass el Just Cause 3 el After Charge y el Ultimate Marvel vs Capcom 3 que ya están disponibles pues sí y ojo eh el Ultimate Marvel ahí teniendo en cuenta la hostia de GTA Infinity que gustó mucho menos es un juego muy válido porque sabes eso es completa con todos los personajes y y y una cosa y yo vi un gameplay y me picó oye y porque han quitado han quitado unos cuantos porque los han quitado yo no sé cuáles han quitado pero han acabado quitando tres o cuatro porque siempre lo hacen o sea realmente el Game Pass digamos que añade juegos pero luego retira algunos de hecho a mi pareja le jodió porque estábamos jugando ese Evil 6 el cooperativo yo lo tengo comprado pero ya lo estaba jugando con el Game Pass y cuando estábamos al final de la campaña de Leo se lo quitaron del Game Pass y se quedó con las ganas porque le estaba gustando realmente el cooperativo del juego y es la putada que tiene el Game Pass que los juegos de Microsoft se le van a estar ahí eso es son inocuibles pero los juegos de las third parties te pueden anunciar que dentro de una semana los quitan sí que no tengo tiempo los que van a quitar realmente es que salen a salir de videojuegos que hacen igual exactamente de repente desaparecen películas de Netflix de mes a mes y añaden otras una cosa que no hemos comentado también es que Metro Exodus tendrá modo foto ¿qué le veis de positivo al modo foto en Metro Exodus? ¿qué novedades? pues sinceramente el mismo que el que tiene Far Cry 5 que es un juego que estoy jugando ahora y que no lo estoy usando nada el modo foto modo foto para mí es algo que siempre invitaba mucho aunque tuviera la Play 4 siempre digo que el juego pasa a la Xbox que no tuviera la mayoría de juegos de Xbox porque modo foto a mí me parecen una maravilla los juegos o sea además el Horizon con el Forza Horizon también que son unas chifladuras totales ¿vale? entonces no es lo mismo sacar una captura direct feed dándole la botón guía dándole Y ¿vale? que poder colocarte la fotita ¿vale? el Metro es un juego que a nivel de escenarios siempre es una puta maravilla sí no pero yo lo decía a ver yo claro que yo el modo foto lo quemo en muchos juegos pero es que en juegos tipo shooter sí que es verdad que si alejas la cámara se ve raro el tío o sea yo en Far Cry 5 que por cierto era uno de los grandes pendientes del año pasado que ya me estoy jugando y ya voy más por la mitad pero me parece que el modo foto no cuando lo pones no luce como debería ¿sabes? a diferencia de otros juegos porque los modelados de los personajes que controlas no se los curran tanto al ser en primera persona el juego en Far Cry es peor porque tiene cooperativo ¿vale? y los modelados de los muñecos son muy sencillitos porque a través de tu muñeco se acaba a ver David o yo o Daga si jugamos contigo en cooperativo entonces son muñecos muy random de poner una gorra unas gafas un pañuelo una chupa y ya está y vas para adelante con él es como el Division uno de estos que también habrá que ver cómo es exactamente el modo foto va a estar disponible de lanzamiento así con el juego yo me alegro que se extienda todos los juegos posibles yo he juegos que me da rabia que no tenga modo foto pero es exagerada y esto viene desde la época de Halo recordaréis que el Halo cuando podías hacer el modo este que tenía ¿vale? pues que podías meterte hasta dentro de las putas cabinas de las naves todo el river todo por dentro lo que no veías en las intros lo podías ver luego en el modo cine o sea podías tocar todo hacer fotos de todo y a mí eso me encanta además en esta generación que ya con el tema de hacer vídeos retransmitir hacer fotos y compartirlas sobre todo porque lo que has dicho tú de Halo yo me acuerdo que era una odisea para hacer un vídeo de Halo tenías que grabar la partida ¿sabes? una vez acababa luego tenías que andar tú ahí editándolo tenías que ir a la web de Bungie y sacar las fotos era una locura pagar 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 que era una cosa que tenía que comentar antes tenías un sistema de nube de Bungie que tenías muy poca si querías aventar le había que pagar dinero a Bungie también para poder seguir subiendo cosas era muy era 2007 era la polla y sobre todo que lo que dice con esto es que hay mucha gente desde hace una temporada para aquí que trabaja en esto ¿vale? porque las compañías están contratando a muchas personas que se dedican a usar el modo foto de los juegos para que le promocione los juegos con imágenes y esto es así o sea es real tanto para páginas como cuando vas a poner las imágenes detrás de una revista o un reportaje o o la portada exactamente del juego hay gente que han contratado de foros y de Reddit y de y de etc que se dedicaba a eso únicamente ¿vale? y ahora nos han contratado a las propias compañías y hoy tiene un montón de gente de ese estilo que se dedica a sacar el juego al modo foto ¿vale? porque es una herramienta de propaganda de voluntad para los videojuegos también la verdad es que el metro yo creo que en modo foto le podéis muy bien porque en escenarios la verdad es que van a dar para hacer fotitos ¿eh? yo el que jugué en Madrid os aseguro que van a dar para dar 50 millones de fotos ¿eh? 50 millones y era un nivel solamente que se podía jugar y era una locura ¿eh? como se veía porque era todo mucho más orgánico no era tan apagado como los otros metros acá hay zonas con un poco de bosques hay zonas con con maleza con flores más coloridas y es que el metro creo que va a sorprender mucho yo ya dije yo ya dije que es uno de mis más esperados este año o sea siendo el que me voy a comprar de hecho este mes con mucho a lo mejor hago una excepción con el Resident Evil 2 pero hasta metro es el que más espero vamos bueno y no hace mucho no hace mucho para cambiar de tercio para cambiar de tema un poquito salió un gameplay de 15 minutos de Rage 2 no sé si lo habéis visto ya habíamos comentado en el podcast también las expectativas que teníamos respecto a a Rage 2 en este caso no Rage a secas y si habéis visto el gameplay ya después de haber comentado lo que comentamos en su momento ¿cuál es vuestro pensamiento ahora respecto a Rage? ¿sigue siendo el mismo? ¿tenéis otra idea más o menos? yo opino igual yo opino que en tema de mundo abierto a ver ya sabemos cómo se desenvuelve Avalance que son buenos para hacer las cosas y no tanto para otras y en el tema shooter es donde yo tengo miedo o sea también porque es verdad que el primer Rage era muy bueno como shooter ahí estaba ID Software pero claro aquí al no estar ID Software al 100% no sé yo en qué va a quedar la cosa y lo que se ha visto me gusta pero tampoco no sabes no es que me vaya a ir a por el de cabeza a mí me llama menos por el tema de software yo soy muy putilla de software y el juego creo que va a estar bien pero es que a mí el gameplay que tenía el primer Rage que era muy y de software yo creo que esto lo va a tener y a mí ya eso me quita un poco de ganas del juego yo soy del Doom espero mucho más el Doom que el Rage claro yo también y a ver el tema del mundo abierto los vehículos pinta un juego como mínimo bastante divertido eso del juego yo creo que tiene buena pinta tiene muy buena pinta pero se jugará otra cosa es que se gozará ahora ahí está la duda se goza eso está puede ser como Mad Max más enfocación no lo veo así sí sí es que yo creo que va a ser algo tipo el Mad Max pero en primera persona que es un juego que ya hizo Avalanche también y que no no estuvo tan mal ese juego a mí no me disgustó del todo bueno y otra cosa que tenía yo en mente que no habíamos comentado en su momento porque obviamente estábamos en nuestro parón navideño ese Codemaster anunciaba que Fuel ya estaba retrocompatible en enero para Xbox One sabemos un juego que no es que haya tenido demasiados fans pero un juego como otro cualquiera bastante random pero que bueno siempre no están de más digamos este tipo de juegos y ya los podemos disfrutar en Xbox One puesto también un Rayman y el Battle Stations este puede ser no me acuerdo algo así pusieron ayer sí tres juegos retrocompatibles que no lo comentábamos bastante olvidables los tres muy discreto son dos juegos random no recuerdo en su época y me pareció malo yo no lo llegué ni a probar nunca ese juego nunca lo llegué ni a probar con el respeto a la gente que le gusta este me pareció un juego y esta generación con los juegos que tenemos de coches hombre Call of the Masters con D-Rally D-Rally 2 también es un juego que se le olvida a mucha gente y sale este año para mí es lo más esperado de largo el primer me pareció un juego así de lado el primer D-Rally es muy bueno a ver qué tal este D-Rally 2 porque D-Rally 4 sí que es verdad que mucho mejor con D-Rally se lo se lo tomo más en serio este tema es que son los Colin Marrae de esta generación que tocaba y yo quería preguntar qué habéis jugado vosotros porque estas navidades en este parón porque yo ya al inicio al inicio al inicio estaba ahí que ya tengo unas 54 horitas muy buenas y básicamente eso o sea hoy creo que probaré un poco el Unimus Award a ver qué tal esta remasterización pero bueno seguiré con el Esperia que yo creo que esta vez sí que estoy con esto que al Unimus le tenías ganas no me parece sí lo necesitaba es que vamos es que una saga que cascó yo espero que recupere algún día después de esta remasterización pues será un toque de pierna seguro igualmente claro que la van a recuperar para hacer la remasterización del 2 yo ya lo probé un poco esta mañana y está bien está tocado etcétera pero bueno se han tocado mucho los huevos o sea es muy como el Resident Evil Remake que lo cogieron tal cual le subieron un poco la resolución luego sobrecharon todo y asancharon la pantalla básicamente no lo adaptaron sino que asancharon la pantalla y ya está y ya está no tengo otra cosa que el problema o lo bueno que es que el Unimus Award es un juegazo que a día de hoy si es un juegazo o sea no no peca de nada es que es un Resident Evil de Samurais pero va a ser 60 frames ¿no? me imagino si si no ya en los mal el juego está genial y para lo que es un remaster sencillo hace lo que tiene que hacer se ve mejor se juega mejor se controla mejor y todo David le tiene más ganas a ver si le remasterizan el 3 que él es muy fan de Jean Reno y sale ahí en el 3 hombre es que es que se cruza a ver ahí que huevo bestián Contakeshika Neshiro actor que me encantaba a mí en la época japonés tiene cada peliculón que os caéis de culo no lo digo en broma ahora que estamos en el off topic un día voy a haceros una lista para el podcast de peliculón en este tío tiene peliculón mejor es peliculón es que ya que echar o no porque ya que echar se os cae el pelo chavales os digo yo las peliculón que tiene este tío en Japón os quedáis diciendo esto es mentira no es coña Capcom lo pilló por algo en su época para que fuera el protagonista pero entonces solo el inicio no jugasteis a nada más yo solo eso ya digo empecé el Far Cry y me acabé el Detroit que eran dos así dos juegos que tenía pendientes del año pasado y me quería pasar ahí en vacaciones navideñas y nada el Detroit muy bien y el Far Cry me está gustando bastante pero el 3 sigue siendo mi favorito la verdad de esta rama de Ubisoft es que jugué a inicio pero bueno si os digo lo que más jugué ya lo sabéis en total tiene que llegar el nombre va por más ¿no? por más te llevas con barquito eso no es que sea navidad yo no descanso joder me acabo de tener que te pillaste el otro no lo sé la expansión joder salió hay que darle yo lo único que puedo decir es que estas navidades o este este periodo que hemos estado así paraditos a la hora de hacer pod lo único que he jugado ha sido Red Dead el poco tiempo que he podido disfrutar porque es que me sigue pareciendo es que va es que va es que va dentro yo me lo he pasado eso en 80 horas me sigue pareciendo me sigue pareciendo enorme incluso incluso he tenido que recorrir a YouTube por el rollo este de los misterios y las cosas que hay cada día encuentro cosas nuevas es es absolutamente tremendo para la para cuando tienes que investigar lo de los meteoritos cualquier da igual hay un montón de historias que te hacen estar enganchado ahí y como me gusta a mí como muchos de nosotros o los que nos estén escuchando simplemente andar con el caballito por ahí a ver qué pasa o ir andando yo que sé cualquier cosa te puede ocurrir y en eso he estado básicamente organizando mi poco tiempo que he tenido para jugar yo lo veo lo sigo viendo un juego que me puede durar cientos de horas y eso que todavía tengo el Assassin's Creed Odyssey por ahí esperándome todavía que lo tengo el pobre lo tengo ahí aparcado pero bueno y Battlefield V ¿Battlefield V? pues desde la última vez que jugamos no lo he vuelto a tocar sinceramente desde la última vez que jugamos desde la última vez que estuvimos en el menú ¿quieres decir? sí, correcto entonces cambiamos Call of Duty por el Battlefield la excepción podemos hablar la semana que viene de ello si quieres ahí está metido ahí está para la semana que viene hay un juegazo que Daga necesitaba lo pidió y luego sí, sí, sí joder bueno para la semana que viene también podemos hablar si cae la breva de que Danco lo mando del Scombat bueno veremos pero bueno la semana que viene tendréis un super mega análisis de tres minutos y medio sobre un juego arcade que ahora mismo está disponible en Xbox Live no voy a dar más noticias no voy a dar más noticias es de fútbol es de fútbol pues no voy a dar más noticias exacto lo descubriréis en su momento exactamente y bueno algo va a ser legendario sí, sí bueno oye pues sería mi estreno como análisis en Strike Games sería mi mi estreno completamente no lo veo una tontería lo veo importante para mí tres minutos que escucháis este podcast tu estrella va a ser por la puerta grande mejor dicho sí por la portería grande en todo caso bueno en fin dejándonos de coñas alguna cosa alguna cosa más que queréis comentar en el off topic yo estoy haciendo más o menos un repasito de lo que se ha ido publicando en la web y lo más importante lo hemos destacado excepto lo que hemos comentado en el off topic y yo creo que yo creo que estamos ya no creo que hemos dejado la guinda bien puesta que viene que viene más relacionada con que hablamos antes de Resident Evil 2 por favor que la que en Capcom les diga ya de una vez que la One X es potente vale o que es más potente que les diga yo creo que que les digan que esa consola existe porque a lo mejor ellos no saben que existe vale porque ya mi Resident Evil 2 la demo en la X se ve peor con un aplicado normal entonces vamos a empezar un poco ya a ver si Capcom se da cuenta de que oye que quieres currarte más la versión de la Play porque tienes una exclusiva con ella de publicar todo el rollo o con la genial lo que quieras me da igual vale cosa que tampoco creo porque el reto es tan bien y ahí está pero por favor no puede ser que el juego se vea peor con una One X con un aplicado normal y corriente del mercado que ya va a ser igual con el Monster Hunter ya vale o sea y Resident Evil 7 tampoco con lo que nos ocurraron mucho una basura tardará un año en hacer la versión de X y encima se ve peor porque ya lo expliqué y estoy seguro porque bueno de hecho se ven con aquí comparativa porque ellos cogen la versión de One normal la suben de resolución y para adelante la borrosidad y todo lo que tenemos en la versión de X en todo el juego esto que hace Capcom tiene una explicación y es que ellos comentaron hace un año o algo así que el 80% de las ventas que tienen son en Playstation si me parece genial pero si lo sacas y el otro 20% pues hay que dividirlo entre PC Switch y pero si lo sacas que lo saquen bien o sea si es para hacerlo yo creo que yo creo que el tema del marketing tiene algo que ver porque con el Devil May Cry por ejemplo no pasa porque ha pasado o sea el Devil May Cry en la X sí que se ve muy bien que sepamos porque la demo no estuvo en Play ahora va a ser una demo para las dos a ver qué pasa bueno pero pero la demo no se ve nada borrosa se nota que el tal yo Raiko la de o sea el caso de Devil May Cry se ha visto siempre en la versión de Xbox casi siempre o sea no ha sido como Resident Evil que se ha visto de todo un poco ¿sabes? entonces que ahí el tema del marketing por lo visto sí que tiene algo sí se encuentra una vergüenza puede ser porque es que a ver se nota mucho en Resident Evil 2 se nota mucho o sea se nota mucho en sitios que son muy borrosos ¿vale? una máquina que es capaz de mover a 4K un puto RDR de Redemption 2 a ver no puede ser que comemos con esto a ver el juego final porque en teoría se anunció que iba a haber dos modos que es 1080 y 60 y luego 4K30 veremos si en el juego final se nota algo lo mismo lo mismo que en Monster Hunter y los cogimos el mierda que los cogimos en la X por eso digo que yo no me fío nada yo creo que vamos a comernos esto para la X pero que siempre me voy a comprar en la X porque tengo aquí todo Resident Evil pero es que me entran ganas de píramelo en Play sinceramente es un juego que quiero jugar de la mejor forma posible y me han tocado mucho los huevos píramelo en Play que es lo que voy a hacer yo y es lo que hay que hacer la cajita bueno pues dejando dejando cajita o no cajita ya sabemos que estamos aquí mitad y mitad hablando de que es mejor bueno ya tuvimos un debate en aquel momento os acordáis si era mejor edición física o edición digital pero bueno a nosotros nos encantará siempre a David y a mí nos encantará siempre coleccionar cajas hasta que nos impongan discos duros por la gracia de Valve iba a decir no lo sé por la gracia de alguien bueno pues la vamos pues muchas gracias por escucharnos como cada semana y nos vemos en unos cuantos días de nuevo en el siguiente chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!